Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los virus que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche paranormal. Noche paranormal. Hola Héctor. Hola mona. Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Soy de San Martín. Y paso a contarles mi historia. Mi breve historia. Esto me pasó en la cuarentena. Yo en ese tiempo hacía delivery con las aplicaciones de comida que hay ahora. Me tocó llevar un pedido de retirarlo en San Martín y llevarlo hasta caseros. En el transcurso del recorrido voy por una calle donde se dividían por tres calles. Bueno justo en una de esas calles que se vivía en una esquina había una casa grande con un patio muy grande y tenía como un par de luces en el patio. Lo raro fue que había una señora parada bajo una luz como con un camisón con lunares. Y como que mirando fijamente hacia donde estaba yo la verdad que como que frené para mirar para los costados que no hay en un coche y seguí. Yo iba en bicicleta entonces no iba tan rápido y como que me miraba. No podía verle bien la cara pero me miraba y fue raro porque hacía mucho frío y aparte eran tipo eso de las once y media casi doce de la noche. Yo estaba entregando uno de los últimos pedidos y fue rarísimo verla ahí a la señora afuera y eso fue una de las cosas que me pasó. Muchas gracias y buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Soy Leandro de la Noz. Respecto del tema que estás hablando yo soy personal policial hace 20 años. Mirá tuve varios enfrentamientos armados trabajando y de civil varias veces que me estoy haciendo robar. Pero siempre siempre antes del hecho había como alguien algo que me ha avisado. Yo soy de voto de San La Muerte. Siempre le pide lo mismo que me deje verlos y no lo deje llegar. Que me deje verlo antes de que llegue ¿no? Y bueno, pienso que es él. Así que esa es mi historia. Siempre me aviso. Un beso a vos, un beso a la mona. 2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Héctor, mola, ¿cómo están? Escuchando la historia. La verdad que sí, todos tenemos nuestro ángel que aguarda. A mí me pasó que todos los días manejamos. Todos los días, solo laburado, cansadísimo. Es algo que yo me subo a la moto y es algo de que me despierto automáticamente, no sé. Es como que recién me despierto y estoy reactivo. Y hace dos semanas me pasó. Estaba como muy saturado, cansado. Iba por la ruta 3. Iba por la ruta 3 y como nunca cedía, parece que me dormía la moto. Manejé dormido. Porque no me acuerdo de nada. Y antes de llegar a kilómetro 29, ahí lo que es, no, para Catán. Estaba que subiendo al puente, siento que me agarran de la mano derecha, ya sé. Que me agarran de la altura de la muñeca. Me apretaron re fuerte en la mano, como que me despertó. Es algo que me hizo avisar, diciendo, despertate que te vas a matar. Pero fue tan real que me quedó doliéndola a la muñeca. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Brian, te sigo siempre con mi novia. Me pasó que cuando tenía seis años, me levanté a la madrugada. Me puse a mirar a la pared en otro ambiente. Y vi una sombra. Me asusté muchísimo. Creo que era un hombre sombra, que cada tanto aparecía en casa. Empecé a orar y no lo vi más. Creo que ya abandonó mi casa. Te mando un beso. Hola Héctor, ¿cómo estamos? Hola Mona, acá Javier de Corrientes. En el tema de los amigos Jetta, amigos Mufa. Es feo, es feo decir por una persona que sea así, pero existen las personas. Existen, existen. Yo tengo un compadre, sería padrino de mi hijo, que yo hace 20 años me dejé de juntar con él, porque era un tipo que vivía con mil problemas, vivía siempre de mala suerte, siempre le pasaba algo, siempre. O chocaba una vez, chocó un caballo, retrocedió y le chocó una vieja. Mil problemas. El tipo tenía la mamá de las Mufa encima. Y después me empezó a pasar cosas a mí también, a pasar cosas a mí, a pasar cosas a mí, a pasar cosas a mí. Y me alejé de él. Me alejé, me alejé, me alejé, me alejé. Obviamente mi vida cambió. Pasó 20 años, 20 años. Y por circunstancias de vida nos volvimos a cruzar otra vez. Y yo me olvidé, me olvidé de eso. Yo me olvidé de eso, te juro. En 20 años me olvidé de que él era, entre comillas, Mufa. Bueno, me empecé a juntar otra vez, a visitarme con él. Él ya había formado su familia, tenía hija, me presentó su familia, comimos juntos. Me empezó a pasar de todo, pero de todo. Mirá que yo tengo mi auto, trabajo de renacero acá en Corrientes. No voy a nombrar por el tipo, pero para qué lo voy a quemar, ¿no? Pero casi pierdo el auto con todas las cosas que me pasó. Me piden un día una gauchada, porque tengo un trailer, un acopladito, para que le haga un frete. Te juro, te juro. Subió él, el auto no me arrancó. Se fundió el arranque del auto. Tengo que empujar el auto para que arranque con el trailer. Carregamos el mueble que tenía que llevar, faltando dos cuadras a su casa. Miro por el espejo y la rueda del trailer se empieza a tambalear. Se rompió el rulemán. No sabía si quedarme ahí, si seguir. Llegué a pena. Y bueno, y ahí, plup, se me viene la memoria. Pero siquiera era así. Me alejé por segunda vez de él, pero me alejé del completo. Y todos mis problemas, mis problemas se normalizaron, pero todos, ¿eh? Todos. O sea que hay que creer o reventar, como dice el dicho. Es feo llamar, como vos dijiste, Héctor. Es feo, no es bueno decir que una persona es mufa, que te trae mala suerte, pero sí existen. Y lo di en carne propia. Buenas noches, abrazos. Gracias, buenas noches. Abrazo para vos también. 9 y 14, en la noche de la República Argentina, en este super lunes, 10 de julio del año 2023. Tal cual lo que decía este amigo, yo pienso que es difícil señalar a otro, señalar a una persona de mufa, de yeta, de mala suerte. Pero creo que hay gente que tiene mala energía. Y el ejemplo que ponía este oyente, de que alguien te canjea su mala suerte. Escuché, escuché lo que te voy a proponer, pensar para analizar. ¿No te pasó nunca de cruzarte con alguien? A vos te venía yendo súper bien, cada vez mejor. Y esa otra persona venía carreteando, venía complicado, venía complicada, de una mala racha. Vos te cruzaste con esa persona. En general, estas personas se te vienen a pegar. Cuando a vos te va bien, se te pegan muchos de estos vampiros energéticos. Y tal vez, quiero ser prudente porque no quiero que quede como que lo hacen a propósito. Algunos lo harán desde la envidia, otros lo harán desde la desesperación. De pegarse a alguien que le va bien porque quieren salir de esa mala racha. Y habrá otros que ni advierten esto. ¿Pero nunca te pasó de que a vos te venía yendo todo bien? ¿Se te acerca una de estas personas de mala racha y canjean la mala suerte? ¿Te hacen una especie de trueque? ¿Trocan la mala suerte? Y entonces, a esa persona a la que le iba mal, le empieza a ir bien. Y a vos que te iba bien, te empieza a ir mal. En el laburo, en la pareja, gente que se separó, gente que perdió el laburo, que no le salió el laburo, que estaba ya a punto de salirte. Contame si te pasó alguna vez de canjear, sin querer, la mala suerte con alguien que venía en falsa escuadra. Mandame un audio al 11-27-84-1073. Abrimos el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop, es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Agéndanos, por favor, 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, mandame tu audio al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Mandame un texto también, escribime tu historia. El mismo número, 11-27-84-1073. El WhatsApp paranormal. Para hablar en vivo conmigo, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al mismo número. 11-27-84-1073. Si querés redactar la historia con más tiempo, más extensa, te dejo entonces mi mail. Todo este programa está saliendo en vivo en POP-101-5. Estamos en vivo en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Descargate gratis la app de POP-RADIO. En App Store o en Google Play, POP-RADIO-1015. Descargate la aplicación. Y escúchanos en tu celu. Pero además, estamos en el canal de YouTube, POP-RADIO-1015. Yo subo el programa a mi canal de YouTube, que es Arroba Trasnoche Paranormal. Ahí podés hacer maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. Mi canal de YouTube, suscríbete gratis ahora. Arroba Trasnoche Paranormal. Arroba Trasnoche Paranormal. Mi canal de YouTube, vayan por favor a suscribirse ahora. Estoy en vivo en mi cuenta de Instagram. En esta parte del programa, en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Metete ahora mismo a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Podés seguirnos en vivo y comentanos desde dónde y con quién nos estás escuchando. Una vez que me seguís en Instagram, arriba, al lado de mi nombre, hay una campanita. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha y activás todas las notificaciones para que te lleguen avisos. Cada vez que hago un vivo o cada vez que subo un video. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. El directo de La Pop, 4-535-4204. Marcalo ahora. 011-4535-4204. Llámanos. Está Mario por teléfono. Hola Mario, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien querido, bienvenido, te escuchamos. Bueno, gracias. Esta historia pasó en la localidad de Francisco Álvarez, en un country, donde se hacía custodia. Yo sabía que me estaban buscando a la vuelta por cuestiones laborales, digamos, ¿no? Y me estaban buscando para que yo me quedara dormido, engancharme y así de esa manera sacarme del servicio. Había pasado un momento que ya habíamos hecho varias recorridas y eran como a las 3 de la mañana, me fui a tomar mate. Me senté a tomar mate y en ese interín sé que me quedé dormido. Y al quedarme dormido, estaba llegando uno de los supervisores, estaba subiendo la escalera. Y en ese momento vi la cara de mi tío que decía, despertate, despertate que está viniendo, está llegando. Despertate, sobrino, despertate. Y en eso me despierto y estaba a la mitad de la escalera el supervisor y me dice, te vi durmiendo. No, le digo, no estaba durmiendo, estaba tomando mate. Bueno, servíme un mate. Y vos sabés que el agua estaba caliente y el mate estaba caliente. Cuando yo no sé en qué momento me habré quedado dormido. Yo me acuerdo que tomé dos mates y me quedé dormido. Esa es la historia. Es tremendo, porque no solo lo viste, sino que interactuaste. Sí, porque me decía, yo le veía la cara de él donde me decía, despiértese, despertate, despertate, está llegando. Despiértese, sobrino. Y ahí abrí los ojos y escuché los pasos del supervisor. Y el mate estaba caliente. Caliente, qué bárbaro. No, no, porque encima yo me acuerdo que no había puesto la recorrida. Y la recorrida estaba puesta en el libro. Estaba escrito el libro. Es impresionante lo que contás. Mario, te mando un abrazo grande. Gracias. Gracias, no, por favor. A vos. Chao, querido. Nueve con veintidós minutos. Hoy vamos a regalar un combo de libros. Voy a regalar un combo de el último libro de Antonio Laceras y el libro de Trasnoche Paranormal. Los dos libros se los lleva la misma persona. Entre todos los audios que lleguen relatando historias paranormales al WhatsApp. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres audios. Tómate dos minutos, grabá tu audio con tu historia paranormal y envíalo al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Entre todos los audios que lleguen hoy, combo de libros. El de las eras y el de paranormal. Entre todos los audios. Va a ser Iván Cano el que va a escuchar todo. El que le parezca a Iván el audio que tenga la historia más potente se lleva los dos libros. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo les va? Les traemos noticias paranormales de Argentina y el mundo. Empezamos a sentir malos olores. Titulan el episodio paranormal que marcó a la gimnasta Macarena Pinto. Macarena es chilena, es una gimnasta del Team Chile. Realmente, ella tiene participación de atletas nacionales en los Juegos Panamericanos de Santiago veinte veintitrés. Ha sido invitada a Vodcast, las estrellas de un continente, con miras a esta participación de los atletas nacionales de los Juegos Panamericanos de Santiago. Estamos listas y clasificadas, así que entrenando a full, dice Maca, atleta nacida el quince de agosto de mil nueve ochenta y ocho y fanática de Chayanne. A propósito de esperarlo a Chayanne, surgió el tema paranormal también, por supuesto. Ella recordó varias anécdotas. Dice que vivió un episodio bastante extraño. Escuchaba ruidos y cosas, pero mi mamá le bajaba el perfil hasta que un día empezamos a sentir mal olor. Empezamos a ver que salían gusanos del techo y encontramos huevos güero en el patio. Tuvimos que hacer una limpieza en la casa. Llevamos a alguien para que rezara y estuvimos así un buen tiempo. Recuerda Macarena Pinto. Esto pasó a los catorce años, Macarena hoy tiene treinta y cuatro. Fue heavy, dice. El segundo piso de la casa era de madera. Siempre crujía, pero nunca hubo alguien ahí. Yo sentía todo el tiempo que alguien pasaba detrás mío. Finalmente, ante tanta historia paranormal, vivimos varios años y después no pasó nada más. Pero, previamente a que no pasara nada, se hizo una limpieza profunda y ahí dejaron de pasar situaciones paranormales. Te pregunto a vos si te pasó algo similar a lo de esta gimnasta chilena. Olores desagradables que tal vez sentís en tu casa. Que tienen que ver por ahí con un ente o con alguien que ha hecho un trabajo o alguna situación paranormal que hayas vivido hace poco en tu casa. Por supuesto, la podés contar. Siempre tenés abierto este canal de conexión paranormal. Once, veintisiete ochenta y cuatro. Uno, cero, siete, tres. Nueve con veintiséis. Gracias, Mona. Estamos en plena campaña para las PASO y ustedes saben que hay espacios cedidos a los partidos políticos. Eso implica mayor cantidad de espacios de intervalos comerciales, que no son comerciales, sino son cedidos a los partidos políticos durante la transmisión. Así que, bánquennos un minuto y seguimos. No se vayan. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche, en ciento uno cinco. La pop. Ciento uno cinco. La noche paranormal. Héctor Rossi, en la pop. Nueve de la noche, veintiocho minutos en la República Argentina. Está Bruno por teléfono. Hola, Bruno, ¿cómo te va? ¿Bruno? Bruno, ¿estás ahí? Hola. Bienvenido, Bruno. Te escuchamos. Bueno, empiezo a relatar la historia de mi abuelo. Mi abuelo Bruno era un hombre sencillo, descendiente de familia italiana. Para entender, ¿vos te llamás Bruno también? Yo me llamo Bruno también. Ah, ok, ok, ok. Bueno, tú sí somos... Nada, el nombre es muy original en la familia, ¿no? Se usaba mucho. Yo me llamaba Héctor porque mi papá se llamaba Héctor, así que entiendo. Ah, bueno. Estamos... Bueno, como te contaba, mi abuelo Bruno, nombre, como es pianista, va, era, era pianista, era concertista de piano, no era muy conocido, pero él tocaba en varios lados, ¿no? En 1987 él conoce a la que fue su mujer durante un tiempo, era una mujer que se llamaba Grisel, y tenía una característica, Grisel, que tenía enanismo, ¿no? Sí. Bueno, él fue una relación normal, ellos compartían mucha pasión por la música, por los tangos, era normal, como cualquier relación. Su relación termina en el año 92, por razones de convivencia, según ellos, ¿no? Ajá. Bueno, nunca más subimos nada sobre Grisel, y bueno, el abuelo continuó su vida normal, o sea, él, tipo... ya tenía su vida hecha, todo, y... pero lo notamos bastante decaído, él, era un hombre bastante alegre. Y una cosa que notamos es que él dejó de tocar el piano. Ajá. Dejó de tocar el piano, nosotros visitábamos su casa y siempre él tocaba algo para la familia, ¿viste? Cosa de... para mostrarnos y cosas que hacíamos siempre. Y... bueno, él directamente deja de tocar el piano. Bueno, deja de tocar el piano y... bueno, ¿viste? ¿Qué pasa? Pasan los años, pasan los años, y el abuelo fallece en 2012. Yo a todo esto tenía seis años. Ajá. Bueno, cuando fallece, obviamente, hay que hacer la... hay que repartir los bienes entre... no, entre nosotros, o sea, de la familia, como se hace, los hijos, ¿viste? El terreno, tal. Esas cosas. Y... bueno. Cuando vamos a revisar el piano, que era un piano de cola, sabrás que es un... Sí. ...un tiempo bastante... Pesado. Bastante pesado, bastante caro. Y valioso, claro. Entiendo que caro, carísimo, ¿no? Entonces, bueno, que él se quedaba con el piano. Claro. Pero ese piano, hay que recordar que el abuelo lo había dejado de tocar en el año 92. Ajá. O sea, habían pasado 20 años. O sea, un tiempo considerable para un piano que se desafina todo. Entonces, se nos ocurre abrir la parte de atrás del piano de cola. Ajá. Cuando abrimos la parte de atrás del piano de cola, encontramos pertenencias de su ex-mujer. Y una carta que decía, te lo... te lo leo tal cual decía. A ver. Esto debe terminar. Tu pasión te cega y opaca tu amor hacia mí. Lo único que me llevo es el recuerdo de los tangos que cantamos. En memoria de tu grisel. Ok. Esto nos dejó bastante raro porque ahí entendimos por qué ella se borró, ¿no? Ajá. Porque él no iba a... Bueno. En eso de la nada se prende la radio y empieza a sonar el tango grisel. Ajá. Raro porque la radio esa no la prendía nada. En eso el piano empieza a sonar solo, ¿eh? O sea, esto te lo cuento. O sea, pues, el raísimo solo empieza a sonar y nos quedamos, tipo, ¿por qué? Pero un piano que no... se supone que 20 años parado todo empieza a sonar. Bueno, la cosa de no saber hacerla... Nos vamos. Nos vamos, cerramos todo y vamos a consultar con una espiritista. Sí. Sí. Bueno, ella nos comenta que la ex-mujer de mi abuelo, esta señora, estaba metida en magia negra, en brujería. Ajá. No sé cómo se denomina, pero era... Y le preguntamos qué podíamos hacer con eso, porque estaba... O sea, había un espíritu en la casa. Sí, sí, sí. Estaba metiendo el piano de mi abuelo. Y nos aconsejó, nos ordenó quemar el piano. ¡Epa! Y sabrás que es un piano de cola. No, claro, escuché muchas veces que te dicen, deshacete del objeto del ser querido, pero quemar un piano me parece fuerte. No, es una cosa, no es una cosa normal. Sí. Quemar un piano de cola es... Y bueno, después de mucho tiempo de no querer ingresar a casa, llegó a la decisión esa y... Igual era un piano antiguo, hay que pensar que ya estaba en un estado bastante malo y 20 años sin tocarlo. Bueno, lo hicieron. Y luego de eso no... No hubo más manifestaciones. No hubo más manifestaciones, pero lo raro es que la mujer, o sea, volvió a aparecer a los años, esta mujer, y ella preguntó que si tenía la nota esa. Y esa nota, o sea, nosotros lo había escrito eso y dijo, no, yo no escribí nada. Entonces la duda es de quién provenía ese espíritu, ¿no? Era algo, algo, nada, ahora no me vienen las palabras. Claro, claro, era quizás alguna entidad intrusa, que no tenía nada que ver con la historia, ¿no?, de tu abuelo. Gracias Bruno, te mando un abrazo, gracias por la historia. Chau, hasta la próxima. 9 de la noche con 35 minutos. Estamos en vivo. Arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos y a todas en Instagram. En un ratito voy a abrir un vivo de TikTok. Los tengo medio abandonados en el TikTok. En un ratito lo abrimos acá también. Ahora, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Virginia Quiroga me dice en Instagram, Héctor, un día, llegando a la casa de mi madre, me llamó la atención una mujer que estaba a media cuadra. Vestía de forma inusual, digamos a la antigua, vestido largo, pelo recogido. Cuando miro para el piso para subir el cordón y vuelvo a mirar, ya no estaba. Y es imposible que en tan poco tiempo hubiera desaparecido. Héctor, quería contarte una historia que cada vez que recuerdo me genera paz y confianza. Esto sucedió en el año 2009. En la época en que Michael Jackson había muerto y se decía que el fantasma estaba deambulando por la casa. Vivía sola. Hacía poco tiempo. Aunque tenía contacto con mi familia. En especial con mi mamá. Lo que ocurrió fue durante la madrugada. Me había ido a descansar, un poco impresionada por lo que había escuchado sobre Michael Jackson. A eso de las tres, me despierto. Luego de haber tenido una pesadilla. Lo primero que atiné a hacer fue orar. Soy cristiana y creo que Dios tiene el poder para tranquilizarnos en cualquier circunstancia. A todo esto, en esa oración, le pedí que me enviara una señal para que pudiera tranquilizarme. Cuando finalizo, me suena el celular, atiendo en la oscuridad y escucho del otro lado a mi mamá. Ella me preguntaba si estaba bien o si precisaba ayuda. En ese momento le contesté que no me había pasado nada malo, sino que había soñado con algo que me había dado miedo. Entonces me dijo que me había llamado por el mensaje que yo le había enviado. En ese momento me quedé callada. Solo le dije que no había usado el celular. Ella me volvió a insistir, aclarándome lo que le había parecido en su celular. S.O.S. Ayuda. Fiore. La hora en la que le llegó el mensaje, tres de la mañana. Y aunque tenía el celular en silencio, se despertó y me llamó. Yo prendí la luz y miré el celular. No había ningún mensaje enviado. Sé que este hecho no es común, pero entiendo que las situaciones extrañas siempre nos enseñan que existe algo más que nuestra humanidad. El arquitecto divino. Soy Fiorella de Rosario y esta historia es real. Hablando de historias, hoy, noche de lunes, 10 de julio, hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... La maldición de Mateo Banks. En primera persona. En primera persona. En primera persona. En primera persona. A ver. Hay varias razones para entender cómo pasó todo esto que voy a contar. La primera es que siempre fui uno de esos tontos que se enganchan rápido. Era 1990. En una joda conocí a esta chica medio rara, callada. Al mes ya la estaba llevando a vivir conmigo a mi departamento acá en Azul. Vieron cómo es la cabeza de un enamorado. Te subís a cualquier bondi. Como por ejemplo cuando ella me invitó a un recorrido turístico por los lugares donde anduvo un tremendo asesino serial. Mateo Banks. Un estanciero que liquidó a ocho personas entre familia y allegados en los años 20. Sinceramente ya conocía yo toda la historia. No es que me haya causado impacto. La cosa recién comenzó poco después de esa visita. Era pleno verano. Estábamos durmiendo la siesta con aire acondicionado. Así todo comencé a sentir frío. Me quise levantar para regular la temperatura del aparato. Entonces fue que vi dos cosas. Mi novia, que es de esas personas que tienen mania de taparse y poner el aire, lo había desenchufado. Lo otro que vi fue una sombra en la pared. Me quedé mirando eso. Con silueta de persona. Tratando de entender qué cosas en la habitación proyectaban tal forma. Casi me hago encima cuando la sombra caminó hasta salir por la puerta. Me di la vuelta. Me tapé. No dije nada. De esto otro, ella sí fue testigo. Era de noche. Ya habíamos cenado. Justo se había ido la luz. Como ella tenía que estudiar, encendí unas velas y las puse en la mesa para que pudiese leer sus apuntes. Yo estaba acostado mirando el techo. Entonces me dieron ganas. La llamé a la cama. Comenzamos a besarnos. Vi algo que resplandecía detrás de ella. La mesita con la vela ardía en llamas. Yo salí corriendo a buscar agua. Mientras volvía, la escuché gritar. Pensé que se había quemado, pero nada de eso. La persiana se estaba abriendo y cerrando de manera violenta. Apagamos el fuego y salimos de mi casa. Al regresar había un olor fétido dentro. No supimos qué lo ocasionaba. Tuvimos que limpiar toda la casa y abrir las ventanas. Te juro. Parecía que se hubiese muerto alguien adentro. Creo que fue esa noche o algo otro día. Que estábamos acostados. Y de la nada. Una fuerza impulsó la cama desde abajo. Los dos nos terminamos cayendo. Para Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. Esto, no es una vez contar la historia normal. Bueno, 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 bueno. Para, 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 para. Estás todo el tiempo diciendo. Para, 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 pibes, para, pibes. Para, pibes, para, pibes, para, pibes, para. Estás todo el tiempo así. Para, pibes, para. Para vos, para, 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 para. En un rato la historia completa. Hoy hay historia estreno. También hay historia retro. Así que quédense con nosotros. Para hablar en vivo, 4-535-4204. El directo de la radio, 011-4-535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Se conectan con nosotros en el directo, 4-535-4204. Mandan mensaje por Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. ¿Vieron? El video viral. La grabación de la mujer en pleno vuelo. En un avión. En el aeropuerto de Dallas, en Texas. Eran momentos previos al despegue. Una mujer, en medio de un ataque de furia y de nervios. Se para, empieza a gritar a los insultos limpios. Diciendo que había una persona en el avión que no era humano. Este HDP de ahí atrás no es real. Se pueden quedar en este avión y morir con ellos o no. Decía la mujer en la grabación. La mujer se bajó del avión. Le dieron las valijas. Y los comentarios de la gente que estaba ahí. Primero, que el video tuvo 5 millones de visitas. Y después mucha gente también decía, che, me tengo que bajar. Esto es destino final. La forma en la que los testigos del vuelo vieron la reacción de la mujer. Decían que estaba aterrorizada. Que tenía un ataque de pánico. Pero otras personas hablaban de que esta mujer vio a lo que se denomina un reptiliano. Un reptiliano es, según las hipótesis, un ser que no es humano, que forma parte de otro planeta, que está camuflado entre nosotros. Y que se los puede observar porque sus pupilas tienen un movimiento extraño, como el de los reptiles, como la pupila de los reptiles, que no es redondita. Si no, es vertical. Yo no sé qué pensar, eh. Miren que el video es tremendo. Los invito a buscarlo. Lo googlean. Mujer, ataque, pánico, avión. Y lo van a ver. No hace falta que lo pongamos por audio acá en la radio. Pero, ¿y si es verdad que están entre nosotros? Ayer lo hablábamos acá con Antonio. En la noche paranormal de domingo. Porque vamos de domingo a jueves. Espero que no se hayan olvidado ayer de escucharnos. Miren que este es el segundo día de laburo ya para nosotros. Lo vinimos ayer. Vamos de domingo a jueves. En la noche paranormal a las nueve de la noche. Héctor, lo de los reptilianos es verso. Ponele que es mentira. ¿Y si hay otro tipo de seres camuflados entre los seres humanos? ¿Cómo están tan seguros los que dicen que nada, nada, nada? ¿Cómo están tan seguros? No los quiero convencer, ¿eh? De que yo no soy fanático de que todo es paranormal. Pero tampoco soy fanático de que nada es paranormal. ¿Se entiende, no? El punto. Estemos atentos. Porque tal vez sí hay algo más que no tiene que ver con la humanidad de la que formamos parte. Me encantaría leerlos. Me encantaría escucharlos. Audios de WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ya vuelvo. Hasta la medianoche. Escuchás. Escuchás. La noche paranormal. En 101-5. La pop. Seguí en sintonía con Héctor. En 101-5. La pop. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Candelaria. Les vengo a contar una historia que les pasó a mis abuelos hace más o menos dos años. Que es muy loco. Lo que pasó, mis abuelos estaban en su casa y les entraron a robar dos personas. Ellos tienen alarma en la casa, entonces la alarma había sonado y había avisado a mi tío, que es quien es el receptor de las llamadas cuando suena la alarma. Mi tío vive más o menos a media hora de lo de mis abuelos. Y los delincuentes primero le empezaron a pegar a mi abuelo, después a mi abuela. Y los amenazaban con que si llegaba alguien, porque ellos avisaban que iba a llegar en cualquier momento mi tío, los iban a matar a todos. Mi abuela estaba encerrada en el baño, empezó a rezar, rezaba mucho, mucho. Y en un momento rezó tanto que se cortó la luz. Los chorros se fueron y a los cinco minutos llegó mi tío. Así que nada, se salvaron de milagro. Yo lo cuento y me da piel de gallina. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-27-84-10-73. Hola Héctor Monita, soy Sabri. Nos escuchamos con mi hijo Enzo, desde San Luis. Nos encanta el programa. Vive varias experiencias paranormales. Una fue muy fuerte, estando en el estadio de la ciudad de La Punta, en San Luis. Se dice que en esas tierras hay muchos cuerpos. Hubo varios accidentes durante la construcción. Se escuchan ruidos, gritos de mujer. Pensamos con mi compañera de turno que la gente de seguridad nos estaba haciendo una broma. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes. Mi compañera empezó a rezar a un Padre Nuestro y no podía continuar. Nos gritábamos ella para que yo le recordara cómo seguir el Padre Nuestro. Y yo le gritaba para salir de ahí. Fue terrible. Los alaridos parecían un perro que aullaba. Después un gato. Era algo espantoso. Finalmente nos animamos a salir en medio de los gritos. Abrimos una puerta y salimos corriendo. Los gritos se pararon en seco. Pero al pasar por una de las alas, una sombra oscura con cara alargada se asomó desde un lateral. Gritamos y seguimos corriendo hasta la guardia, donde estaba el resto del personal. Un abrazo. Excelente el programa. Diez minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina. Estamos en la POP 101.5. Esto es la noche paranormal. Para hablar conmigo, 4-535-4204. El directo de la POP. Regalo dos libros hoy. Un combo de dos libros. El reciente libro de Antonio Laceras. Más mi libro de la noche paranormal. Los dos libros te los llevas vos. Si mandas un audio, 11-27-84-1073. Con tu audio relatando una historia, podés llevarte los dos libros. ¿Ok? Acabo de abrir un vivo en TikTok. Estoy en vivo en TikTok. Mi cuenta de TikTok es Héctor Locutor. Héctor Locutor. Está Maxi en el teléfono. Hola, Maxi. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Héctor? ¿Todo bien? Bien, bienvenido. Te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, lo que me pasó fue, el año pasado, estamos estudiando una materia bastante complicada, en donde un compañero mío se tenía que sacar un 6, sí o sí, como para promocionar la materia. Era casi imposible, ya que, bueno, era bastante difícil. La noche anterior, lo sueño, sueño, que se había, bueno, que había aprobado con un 6, a lo que el día siguiente recibimos las notas y, bueno, promocionó, o sea, se cumplió mis sueños. Yo dije, bueno, es un sueño normal, ¿no?, del estrés, a veces la ansiedad de las notas. Así que, bueno, mi amigo Juan Franco, por suerte aprobó. Pasó, pasaron los días. Yo ese sueño lo viví como distinto al resto, ¿no?, como decía, se va a cumplir, ¿no? Era algo raro ese sueño, lo sentí muy raro. Pasaron algunos días y soñé, tuve otro sueño en donde tuve la misma sensación de que se iba a cumplir. Estaba parado frente a un aeropuerto, a una pista, un lugar bastante desértico, y veo que despega un avión y se cae, ¿sí?, se estrella. Entonces yo le digo a mi mujer, fíjate en las noticias, a ver si hay algún accidente de avión, avísame, le digo, porque me pasó esto, lo soñé y lo sentí muy, no sé, raro. Bueno, pasó un día, pasó dos días y mando un mensaje, me dice, ¿te enteraste del accidente del avión? Fue el avión sanitario que se estrelló en un río grande, si se acuerdan, fue en la noticia nacional. Bueno, tal cual, o sea, el sueño fue igual, tal cual lo soñé. Y ahí yo me quedé de lado, y dije, bueno, o sea, eso nunca me había pasado. Pasaron los días, después yo lo fui contando, fueron cada cinco días, fueron los sueños estos. Sueño con una compañera mía, una profe, que tenía una amiga que la estaba pasando muy mal, una enfermedad grave, tenía, bueno, una enfermedad terminal. Entonces yo al otro día voy y le digo, che, Gris, le digo, ¿no tenés una amiga que está mal? Le digo, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Le comento el sueño más o menos. Y dice, mira, la verdad que no, quedó. A la noche recibo un audio. Me dice, Maxi, estoy helado, me dice, no lo puedo creer. Abrí el Facebook, lo que nunca, revisé los mensajes, y me entero que una amiga mía de la secundaria, muy amiga mía de la secundaria, está internada desde abril, esto fue en julio, desde abril, y está peleando por su vida, con una enfermedad que yo, el sueño la soñé que tenía problemas de ovario. O sea, un problema muy grave de ovarios. Y ella me dice, yo recuerdo que en la primaria y la secundaria siempre tuvo problemas de ovarios. Y nada, y yo me quedé helado, los dos nos quedamos helados, y nada, yo después me puse a investigar, a ver un montón de cosas, a ver si era normal. Y nada, y quedó ahí, quedó ahí, pero, o sea, fueron, el primer sueño fue bueno, pero los siguientes dos fue, digamos, algo negativo, algo doloroso. Algo negativo. Pero me quedé helado cuando me mandó el mensaje de mi compañero, diciéndome que sí, que era verdad lo que yo había soñado. Gracias por ver. Yo no la conocía a la amiga. Sí, me imagino. Gracias por relatarlo, Maxi. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, los escucho siempre, va, desde que empezaron a ayer, ¿no? Gracias, loco, gracias, gracias. No, por favor. Abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Se van un par de libros, oye, el libro de las heras y el libro de la noche paranormal, los dos libros para la misma persona. Hay que mandar audios. Mandate un audio de WhatsApp relatando tu experiencia. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Por teléfono está Pablo, en vivo. Hola, Pablo, buenas noches. ¿Qué es, Rosy? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo andas vos? Gracias, hermano. Impresionante. Te quiero un montón. Vamos, loco. Estamos siempre, bueno. Obvio que llamamos a mucha gente. O sea, qué importante que sos loco del programa para mí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y bueno, y te comento, lo mío es la paralisia del sueño. A ver. Que de chico siempre me fue molestando. Me llevó a la religión, pude estudiarlo un poco, sacarle la ficha. En la Biblia lo llama el cazador nocturno. Dice, en el Jalmo 26. Sí. Dice, no te alcanzará el lazo del cazador nocturno. Obvio que te laza. Después habla, también dice, es un león rugiente. Por eso es que la gente no se puede mover. ¿Me entendés? Y me empezaba, y yo lo que tenía era mucho sueño. Vos sabés que cuando empecé a escuchar tu radio, ahí me, como que le saqué la ficha, ahí me empezó a agarrar la paralisia. ¿A vos te venía pasando desde antes o te empezó a pasar ahora? No, desde antes tenía sueños. Desde antes. Desde antes tenía sueños de que caía a un pozo o que caía de las alturas. Esa sensación. Eso que estás contando, perdón a Pablo, es lo mismo que había vivido Sergio Dennis, que después murió. Pero él tenía ese tipo de eventos. Se le aparecía la imagen de que él se caía a un pozo negro. Bueno, y vos sabés que cuando empecé a escuchar tu programa, le empecé a sacar, con la religión le saqué la ficha, pero con tu programa pude encontrar más o menos las carmas, cómo enfrentarlo, amigo. Ahora te comento por qué. A ver. Te di cuenta de que eso se alimenta, ¿entendés? De tu temor, de tu miedo, hasta que te puede llegar a la muerte súbita. Así que me pasó que experimenté, que conocí a una persona, a un muchacho que le pasaba lo mismo. Loco, nos dijimos, bueno, a vos te pasa lo mismo, vamos y vamos a dormir a la iglesia. Si a mí me pasa, como la película de Freddy, si a mí me pasa, vos me despertaste. Claro. Bueno, se acostó todo. Y yo me despierto, y cuando me despierto lo veo que se movía, que le había agarrado la parálisis. Y yo me le acerqué al lado, amigo, al lado, le miraba la cara al lado, miraba su comportamiento, lo veía agitado. Llegó un momento que lo zamarré y lo desperté. Y vos sabés que el chabón salte y me dice, ¿por qué no me despertaste, loco? Si te estoy diciendo que me desperté, te estoy mirando. Y el chabón estaba con los ojos cerrados, Rosy. Te estoy mirando y te estoy diciendo, despertame, despertame, y no me despertaste. Bueno. Ahí ya está, le digo, bueno, ahora tengo que pelear con esto. Ya sabemos que la oración lo ahuyenta. Claro. Bueno, una de las que me pasó que dije, ahora te espero, amigo, a ver qué onda. Ahora tengo un poco de arma. Me pasaba escuchando tu radio, me duermo, y vos sabés que me agarras a parálisis y siento que venía. Y me levantó la cama, amigo, pasó por abajo. ¡Epa! La cama me acomodó con la frazada hasta el cuello y me apretó. Yo quedé re tranquilo, yo quedé re relajado, tranquilo, y empecé a rezar. Y me soltó, y cuando me soltó, pego el calto y empiezo a rezar. Y a las puteadas, te vas de acá, no te tengo miedo, conmigo no te vas a alimentar, conmigo no te vas a alimentar. La de tu madre, lo empezó a putear. No me empezó a joder más. Bueno. Después, cuando me venía, así, al toque, yo no le pasaba cabida. O sea, lo bombardeaba de entrada. Pero lo muy extraño, lo que me pasó la última vez que hace estos poquitos días, y era a este punto que quería llegar. Mirá lo que me hizo para poderme acorralar. Me dice, estoy durmiendo, Rosy, estoy durmiendo. Y entré, no sé si... Vos escuchaste muchas historias. Cuando entrás en un sueño, a otro sueño. Sí, sí, un sueño lúcido. Estabas soñando, pero dentro del sueño, otro sueño. No te podías despertar. Me llevó a otro sueño, porque sabía que en el primer sueño no me iba a ganar. Me llevó a otro sueño. Y en ese sueño yo estoy normal. Estoy en mi pieza, estoy normal. Y lo sentía que daba vuelta. Y me acuesto en ese sueño. Y cuando me acuesto, siento que se me tiró encima así. Me agarró por atrás y me trabó todo mal y no me podía mover. Y vos sabés que lo único que puedo doblar es la cabeza que tengo mi cuadrito ahí, que siempre rezo a ese punto. Y cuando empiezo a rezar, sentí como que él también dio la vuelta a la cabeza y tenía pelo largo y me pasó todo ese pelo en la cara. Y quedó re duro él. Y yo empecé a rezar. Y cuando empiezo a rezar, veo que una mano de él queda dura y floja. Y salgo, salgo, salgo por ahí. Y vos sabés que lo retrabé, amigo. Me le subo encima y le empiezo a dar piña, piña, pero mi piña traspasaba. No le hacía nada, traspasaba. Y me desperté. Pero me desperté en el primer sueño. Claro, claro. Y todavía tenías que volver a la realidad. ¿Había otro sueño anterior? Claro. Volví a mi primer sueño. Pero cuando volví a mi primer sueño, me desesperé. Agarré un palio de escoba. ¿Dónde estás? Que te agarro a pala. Claro, claro, claro. Vos estabas envalentonado. Valentonado. Te vas de acá, te vas de acá. Y de ahí volví y me desperté realmente. Y vos podés creer que tuve como tres días un dolor de espalda acá atrás porque sentí la fuerza, dolor de espalda. Te lo creo, te lo creo. Gracias, Pablo, por relatarnos tu experiencia. Te mando un abrazo. Quiero mucho. Un saludo a Frank y mi tío, que es el que me hizo escuchar a tu radio y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Gracias, loco. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Estoy en vivo a las 10 y un minuto en mi TikTok en Héctor Locutor. Saludo a todos los que están siguiendo la transmisión por ahí. Hace unos días murió el padre Mancuso. Acá lo nombramos mucho. El exorcista. Mancuso era conocido por ser el padre exorcista por la imposición de manos. Residía en La Plata. Un cura nacido y formado ahí. Realmente fue un shock para los platenses, pero sobre todo para toda la gente que veía en él un escudo para el mal. Un poco lo que contaba Pablo recién, ¿no? Los demonios que existen. Y este tipo de personas como Mancuso, que tenían un don especial, más allá de ser sacerdotes, ¿no? De animarse a hacerle frente. Nada más y nada menos que el diablo. Te lo quería contar. ¿Tienen ganas de una historia retro? Suban el volumen a las 10 de la noche y dos minutos, palpitando la historia central estreno de hoy. Esta es una historia retro. Esta es la historia real de la marca del Dios olvidado. En primera persona. Mi nombre es Iván. Soy del Dorado, provincia de Misiones. Mi ciudad fue fundada a principios del siglo XX como una colonia de alemanes. Por esa razón, toda la vida estuve acostumbrado a la intercultura. Europeos, paraguayos, brasileños, o, en ciertos casos, eran alemanes provenientes de Brasil, portando un acento que, sencillamente, no puedo describir con palabras. La historia que deseo contar tiene algo de eso. Pasó cuando yo tenía alrededor de 10 años. Mi papá había fallecido. Éramos mi mamá y yo contra el mundo. Ella trabajaba y con eso nos alcanzaba para alquilar un departamento humilde cerca del centro. Una mañana me levanté escuchando ruidos de mudanza. Cuando terminé mi desayuno, salí de casa. Me asomé a la escalera para ver quiénes eran los que estaban mudándose arriba. Al mismo tiempo, un rostro se asomó y me miró desde arriba. Era un tipo de rostro ancho y cabellos de color rubio. Yo me escondí asustado, pero desde arriba vino una voz estridente. Abajo hay más niños. Abajo hay más niños. Lo dijo en portugués, pero yo entendía lo que quiso decir. Lo que me llamó poderosamente la atención fue aquel acento, que era similar al alemán, pero jamás había oído. Pronto vi que tres niños de piel morena bajaban las escaleras, acompañados por una mujer de igualtez y cabello oscuro con rulos. Mi madre salió y entonces hicieron las respectivas presentaciones. Me enteré que eran la familia Sauner. El padre, el señor Milo, había partido desde Austria hacia Brasil por cuestiones laborales. Allí conocería a Leira, madre soltera con tres hijos, con quien se iba a terminar casando. Ahora nuevamente por cuestiones laborales la familia se estaba mudando. Rápidamente me hice amigo de los Sauner, Elías, Roberto y Pedrito. Nos gustaba mucho salir y andar todos juntos en bicicleta. Cierta vez pasamos por una avenida que se llama San Martín. Cerca de allí se alza una vieja casona despintada y de aspecto tétrico. De antaño solía ser el hospital de la zona. Yo estaba acostumbrado, pero a mis nuevos amigos de otra tierra les llamó la atención aquella casa que parecía salida de una película de horror. Hoy en día el edificio es patrimonio histórico, pero en aquellos años estaba en las ruinas y cualquiera entraba. Fuimos hasta allí. Dejamos las bicicletas afuera y entramos. La puerta chirrió al abrir, el olor a polvo y las ratas corriendo. Ya me dieron mala espina de entrada, pero los Sauner estaban emocionados. No dejaban de correr de un lado al otro. Subían, bajaban las escaleras y en cierto momento se pusieron a hablar los tres en algo que parecía alemán, pero sonaba más caótico. Yo podía distinguir aquel idioma, pero aquello jamás lo había oído. Parecía un código compartido entre hermanos. Yo no entendía nada, solo pude distinguir una palabra que me parecía se asemejaba al portugués. ¡Abrayas! Me sentí molesto porque me dejaban afuera de aquello. Todo el camino de vuelta volví sin hablar. A los pocos días vinieron a casa y me dijeron que pidiese permiso para ir a jugar a la pelota. ¡Lo hice! Me preparé con la remera de mi equipo favorito, con los botines, pero cuando vi que pasamos de largo en la zona donde estaba la cancha, ya tuve un raro presentimiento. Yo los iba siguiendo por detrás. Al observar las calles, no tardé en saber a dónde me estaban llevando. Yo estaba asustado por volver a ese hospital abandonado, pero también intrigado por aquel secreto que ellos guardaban. Entramos. Yo me limitaba a seguirlos. Subimos las escaleras y entramos en un cuarto. Uno de los hermanos tiró las cosas que estaban en una mesa. Otro abrió la mochila y sacó un libro de tapa azul. Me estaban mostrando algo, pero yo no entendía nada. Pensé que habían hecho garabatos en un libro. Había allí un ser extraño. Tenía cabeza como de gallo, brazos de persona y pies de serpiente. Los párrafos estaban en alemán. Yo no entendía nada. Le pregunté a los hermanitos qué idioma era ese que hablaban en secreto y me dijeron que era un dialecto de las tierras de su padre. También me revelaron más cosas. Su madre pertenecía a la religión Umbanda. Su padre, por otro lado, había traído también sus creencias desde el viejo continente, pero les tenía terminantemente prohibido a los niños leer alguno de sus libros. Aprovechando el caos de la mudanza, robaron uno de los libros del padre. Según pude entender, Abraham era un dios muy antiguo o el dios real donde se conjugaba todo el bien y todo el mal. Lo que sigue fue muy extraño, pero voy a tratar de explicarlo. Uno de los hermanos se puso a leer una invocación en alemán, mientras que los otros dos hacían humo con no sé qué cosa, invocando lo que ellos llamaban orillás, hablando en portugués, algo así como espíritus protectores. Tuve que haber salido corriendo de esa licuadora de rituales antes de que iniciara todo, pero no lo hice. La casa comenzó a vibrar, las puertas se abrían y cerraban, las maderas del piso también se movían, vi dos luces blancas revoloteando encima de los que hablaban en portugués y una sombra negra detrás del que leía en alemán. No aguanté más, salí corriendo, agarré mi bicicleta y volé para mi casa. A la noche escuché golpes en la puerta de mi hogar. Mi mamá dormía, así que fui yo quien atendió. Eran las once de la noche, abrí la puerta. Allí estaba el señor Sauner. Era un tipo grandote pero parecía muy preocupado. Me repetía una y otra vez al borde del llanto con esa voz gruesa, ¡mis hijos! ¡mis hijos! Yo entendí que el señor quería saber de ellos y que ellos no habían vuelto a la casa. Le dije que yo sabía dónde podían estar. Fuimos en el auto del señor hasta aquel hospital abandonado. Yo no le había mencionado nada de lo del libro pero cuando subimos y lo vio pude notar su expresión de pánico. Peor que eso, encontramos acurrucados en el piso a los hermanitos como si fueran bebés. No hablaban, sollozaban en silencio y temblaban. No avisamos a la policía. Yo los ayudé a subir al auto. Después limpiamos la casa. Los chicos no mejoraron. Pasó medio año y en ese lapso vi varios tipos yendo al piso de arriba. Gente que hablaba en alemán, portugués e incluso algo que creo yo era árabe. pero nadie pudo hacer nada por los tres hermanos que ahora eran como bebés de dos meses. La familia decidió volver a Brasil para ver si podían ayudarlos allí pero la tragedia estaba por dar un golpe final. Más tarde me iba a enterar yo que un accidente en la ruta los mató a todos. Pero la oscuridad no solo fue para esa familia yo también fui atravesado por las consecuencias de esos rituales. Durante muchos años me vi acosado por algo una sombra una presencia en mi vida otros quizá lo llamen mala suerte en la salud el amor el trabajo veía yo un símbolo circular que se repetía en manchas de humedad a veces en sombras o cualquier cosa que pudiese caer y manchar el piso. Hasta mis 20 años intenté no darle más poder a la sugestión en 2008 me detectaron una infección de ganglios linfáticos la cosa era jodida tenían que abrirme el cuello y ver si eso no era un tumor. Una semana antes de la operación programada tuve un accidente me tiré el agua caliente del mate en la mano la herida quedó con esa extraña forma circular durante la madrugada me desperté sintiendo como si la herida en la mano se me prendiese fuego pero antes de que pudiese levantarme y encender la luz noté una figura oscura al otro extremo de mi cama aquello levantó la mano izquierda hacia la zona donde entraba luz de luna por la ventana en la palma estaba el símbolo que había visto durante toda mi vida ahí fue que lo supe era él ese demonio o dios antiguo ese ser del libro llamado Abrashas a la semana fui a realizarme otro estudio y estaba libre de una enfermedad yo siento que soy un actor de reparto en todo esto involuntariamente me sumé a quien sabe qué nunca quise leer libros de ocultismo o investigar más mi vida siguió siendo una montaña rusa de cosas buenas y malas no sé si aquel ser desee ser adorado yo no pedí nada de esto estas son cosas con las que no se jode la otra noche tuve un sueño a través del cual me enteré que me mintieron acerca del destino de la familia Sauner yo veía una casa y sangre por todos lados en el piso y las paredes en el suelo había cuatro cadáveres los tres hermanitos y su madre el pobre padre de familia lloraba con esa voz potente mis hijos mis hijos luego se volaba la cabeza con la misma pistola con la que había matado a toda su familia no quise dar nombres reales el apellido Sauner lo inventé quizá algún allegado escucha saber la verdad sobre la muerte de la familia puede ser tremendo hoy tengo dinero y una familia feliz soy gerente de una empresa cuento todo esto porque hace poco tuve un accidente como otros tantos en la vida pero en esta ocasión tuvieron que hacerme una operación y con ello se fue aquella cicatriz en mi mano sentí que iba a poder respirar en paz pero no la empresa tuvo dificultades ligadas a la pandemia me vi en la decisión de recortar personal casualmente uno de los pocos despedidos fue una persona bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio esta persona dejó de tomar medicación yo no sabía que me estaba acosando un domingo por la tarde durante un paseo familiar este loco vino a toda velocidad con su auto y nos chocó por detrás volcamos el único que sobrevivió de ese accidente ya se imaginan quien fue desperté en el hospital sin familia y con una cicatriz en el costado del cuerpo ese extraño círculo la marca del dios olvidado esta historia es real estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop hola Héctor paranormal habla Morales Nelson soy de acá de Virrey del Pino y bueno quería contar una historia bueno esto fue más o menos 2010 yo vivía con con mi señora mis dos hijos y bueno nosotros dos íbamos siempre a la religión unbanda y todas esas cosas estuve como 10 años en esa religión bueno participando por motivos curiosidad y pero bueno nunca nunca creí el total de las cosas de lo que pasaban las cosas que hacían y todo eso bueno yo lo que te quería contar es que un día estábamos en mi casa con mi señora y mis hijos yo estaba en la pieza con mi señora y eso de las 12 de la noche mis hijos miraban los Simpsons siempre todas las noches miraban los Simpsons hasta la una de la mañana creo que daban y en una de esas vienen mis dos nenes que tenía más o menos 10 y el otro 9 vienen corriendo porque yo le había comprado un MP5 que era para grabar audio o video o cosas así entonces vienen corriendo los dos asustadísimos y agarra me dice que digo ¿qué pasa? ¿qué pasa? no me dice no papá vimos algo ahí que se metió dentro de la tigre algo salió de la cama de Iván ah bueno bueno dije yo ya me quería acostar porque venía cansado de trabajar y eso entonces bueno vayan a acostar no, no, no no se querían ir y bueno Agarra lo metí a la cama conmigo había sido que ellos con el MP5 estaban grabando los Simpsons la serie y bueno pasó eso y yo reasustado al otro día nos levantamos y Agarra vienen y me muestran lo que habían grabado con el MP5 te lo juro yo no lo podía creer muestran el video me muestran el video que lo teníamos grabado y sale una sombra así de una persona grandota sale de la cama de mi hijo más chico o ellos dormían en la cama cada uno y el niño más chico estaba durmiendo estaba queriendo dormir y el otro más grande lo estaba firmando y vio justo cuando salía esa cosa de la cama de él recorrió toda la pieza y se metió dentro de la tele y yo veo el video eso y digo ah no, no puedo creer voy a donde está mi señora porque ella es la que andaba en la religión más metido que yo le digo mirá lo que vimos mirá lo que pasa acá mirá y ella me dice no, que es el país arranca nube arranca dejame romper la bola que arranca nube y las pelotas digo yo no quiero saber nada con todas esas cosas mirá los chicos salieron de la cama de Iván acá estamos corriendo peligro o algo la verdad que yo no quiero saber nada con esa religión y el asunto es que yo dejé la religión dejé de ir y después me querían obligar a ir y yo me quedaba me quedaba con mis hijos y ya no quería saber nada de eso no te digo por asustado es por cuidar mis hijos ella si quería seguir con eso vos seguís pero yo me quedo acá con mis hijos y bueno me terminaron sacando de la religión y también al tiempito me terminé separando de mi señora y de mis hijos la verdad que es querer reventar todo eso 10 de la noche y 18 minutos en la República Argentina vamos a recibirla a ella que es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Aquin en vivo hola Fabiana ¿cómo te va? buen lunes hola Héctor ¿cómo estás? hoy lunes para todos bueno gracias por invitarme ayer estuve en tu casa con tu familia todos unos fenómenos gracias de verdad la pasamos super la pasamos hermosa la verdad que super lindo y bueno que se repita Héctor sí ya te digo que sí por mi parte ya te digo que sí espectacular bueno me encanta la idea la verdad que nos quedamos muy contentos y acá estamos ya terminando el lunes y bueno esperando poder conectarme con vos y con todos los oyentes oíme primero ¿cómo te siguen a vos? ¿cómo te encuentran en redes whatsapp youtube? bueno redes arroba aquin f arroba aquin f mi canal de youtube que es Fabiana Aquin oficial ahí se pueden suscribir y mi whatsapp 11 6 2 5 1 7 4 4 0 ahí me pueden contactar pedir un turno o preguntarme lo que necesiten saber bueno dicho esto el otro día planteábamos señales para saber que un ser querido que murió está cerca y tenemos más a ver las vamos a compartir y yo te voy a compartir algunas y vos me ampliás desde tu conocimiento vale por supuesto fragancias dicen algunos especialistas y colegas tuyos que los seres queridos pueden traer olor característico de su personalidad olores que te permiten identificarlos que cuando huelas eso piensas en ellos lo recuerdes es posible que uno pueda percibir una ráfaga repentina de la colonia o el perfume que usaba la persona olor a cigarrillo aroma de flores cuando no hay flores alrededor pero también dicen algunos mediums que se puede oler café que puede venir una ráfaga de olor a comida de la comida que preparaba esa persona o incluso olor a pan recién horneado esto me sorprendió contame hasta dónde puede ser verdad mira hasta dónde es verdad te cuento cuando la persona tu ser querido vamos a poner un ejemplo a mí me pasó con mi tía ella era muy fumadora fumaba mucho y siempre le decíamos viste que dejara de fumar pero ella fumaba y partió por ese cigarrillo bueno cuando se va cuando parte fallece a los pocos días en esa habitación donde ella dormía que era mi casa yo vivía en Villa Mercedes San Luis mucho tiempo ella nos iba a visitar se sentía el olor a cigarrillo pero era un olor a cigarrillo como que ella estaba ahí fumando o sea era impresionante esto te lo cuento porque es real cuando parten los seres queridos te van dando señales que están y que te están cuidando o que te están cerca tuyo podés sentir olor a cigarrillo olor a perfume el perfume que usaban es increíble el olor a jabón a ver el olor a comida cuando una persona cocina cocina mucho y suponete a esa persona le gusta hacer pastas ¿sentís el olor de la pasta de la abuela? si te viene el aroma el aroma te viene es un aroma muy sutil esto muy sutil pero poder llegar a sentirlo es algo una ráfaga y se va hay más aparecen en sueños dicen los esoteristas que es una de las formas más comunes para que los espíritus interactúen con nosotros que en los sueños a veces aparecen espíritus que son de manera realista muy increíbles uno se da cuenta que no es un sueño los seres queridos pueden aparecer y visitarnos en sueños pueden darnos consuelo después de su partida pueden despedirse pueden darnos alguna información los sueños en los que el ser querido aparece y habla con uno son sueños de visitación son vívidos y reales ¿es así? bueno es así pero te voy a decir algo uno dice sueños en realidad no son sueños son comunicaciones son palabras que te quieren decir están hablando a través de cuando vos dormís es real te están dando información o te quieren dar una información entonces muchas veces uno dice yo soñé con mi hijo soñé que me decía tal cosa en realidad tu hijo te vino a visitar yo pongo un hijo puede ser un padre un hermano un amigo un abuelo te vienen a visitar para contactarte para decirte un mensaje muchas veces lográs captar ese mensaje y otras veces tenés que descifrar ese mensaje pero ellos te van tirando el hilito te van diciendo por acá no por acá si fíjate te van dando informaciones lo vas a tener que como un rompecabezas armarlas pero si es real más son partícipes de su propio funeral hay un psíquico llamado James Prague que dice que las personas fallecidas asisten a su propio funeral que vagan por la sala velatoria que tratan de consolar a los seres queridos que le quieren dar señales de que está todo bien a veces se generan un ruido en un velatorio un golpe seco en una puerta este tipo de eventos tienen que ver con las personas que murieron y que están ahí son signos invisibles pero están esto te digo me parece muy fuerte porque yo estuve en un velorio hace unos meses y tal cual lo que dice el artículo se escuchó un golpe en una puerta de chapa que nos miramos todos como y esto que fue es real es así es real te voy a contar algo esto y a los oyentes antes te acordás que se velaban en las casas de la familia se velaban los seres queridos bueno yo era muy chica y recuerdo que un tío de mi madre lo velaban en la plata en la casa donde él se crió toda la vida bueno viste que los niños antes no iban a las casas velatorias pero como no tenía con quien dejarme en ese momento me llegó a mi que yo era chiquita yo era una niña bueno y yo sentí no me olvido nunca más cuando mi mamá se acerca al cajón que estaba cerrado el cajón se acerca mamá yo de la mano de mi mamá y siento un golpe en el cajón y yo automáticamente salí corriendo porque me asusté yo era muy chica pero de ese golpe no me olvido más era un golpe seco del cajón y si eso pasa y es real cada uno lo siente de distinta manera se manifiestan en una puerta en este caso como me pasó en el cajón de la persona fallecida en muchos momentos vos sentís un ruido en ciertos lugares es verdad más interferencias eléctricas una señal clave y poderosa que un ser querido muestra para estar cerca se cree que los espíritus pueden aprovechar una fuente de energía para manifestarse en lo físico la fuente de energía más fácil para manipular es la electricidad luces que parpadean bombillas que se apaguen repentinamente e incluso que se quemen luces encendidas radios que se cambian de frecuencia o que se encienden inexplicablemente televisores que se encienden o se apagan todo podría indicar que hay un ser querido que está cerca y nos llama la atención ¿es así? es así son todos indicios de decir acá estoy acá estoy inclusive inclusive suele pasar cuando viste que por lo general en todos los hogares la mayoría de los hogares tenemos como ganchitos o para poder colgar la ropa bueno tenemos un lugar para colgar la ropa cuando pasa esto se siente que empieza a moverse esa ropa como que vos sentís que hay un viento y tenés todas las ventanas cerradas y decís ¿de dónde circula el viento? ese viento es el ser querido que se está manifestando hay muchas maneras de manifestación de decir acá estoy no estás solo uno más en lugar de aparecer símbolos visualmente o hablarnos directamente los seres queridos fallecidos pueden enviar señales simples que necesitan menos energía por ejemplo mariposas un arco iris cuando estamos pensando en el ser querido pájaros como el colibrí flores específicas imágenes que están asociadas con el amor y la felicidad o podemos encontrar objetos pequeños como monedas lo que distingue a estas señales es el significado del objeto o el comportamiento del pájaro la mariposa si viene y aterriza en tu mano en el hombro la rodilla es muy diferente a que la mariposa esté lejos de uno ¿qué pensás vos? yo pienso que es así que los seres queridos se manifiestan a través de una flor de una mariposa de un colibrí de una paloma de hecho me ha pasado y te cuento algo algo cortito mi abuela tenía una pulserita que era de plata y esa pulsera se la había regalado su mamá hacia muchos años cuando la abuela fallece yo siempre la pongo a mi abuela porque es mi ángel de la guarda la que me cuida permanentemente y cuida a mi familia ella me da esa pulsera con el tiempo yo esa pulsera la amaba con el tiempo se perdió la pulsera no me preguntes qué pasó porque yo esa pulsera te juro Héctor que jamás me la saqué se me pare un día desapareció bueno pasó habrán pasado días poné de 20 días la encuentro en un lugar que jamás pensé que iba a estar la pulsera y la pulsera de mi abuela la volví a recuperar y de hecho siempre cuando voy a algún lugar importante para mí la llevo conmigo para que me acompañe increíble reacciones de mascotas los animales son sensibles a los espíritus las mascotas están alerta cuando hay un espíritu presente levantan las orejas mueven la cola saludan al ser querido algunos gatos y perros pueden ladrar y miran a una dirección específica vos no ves nada pero ellos sí es así ellos ven pero millones de veces más que uno y es así vos fíjate cuando tenés alguna mascota y por ahí hay un silencio en el hogar si de repente vos ves que ese perrito o ese gatito está mirando un punto fijo y ladran o agullan maullan los gatos y ahí te das cuenta que están viendo algo por lo general cuando es algo malo se le empiezan a crespar los pelitos y se enojan se ponen nerviosos y cuando ven y sienten porque lo ven que es algo lindo que es una luz algo que te está iluminando que es una entidad linda de luz están tranquilos y mueven la colita bueno creo que despejamos varias dudas si quieren escribirle a Fabiana arroba kinefe fósforo arroba kinefe y donde más te encuentran bueno mi canal de youtube Fabiana kineoficial bueno y mi whatsapp es 1162517440 ahí pueden consultarme lo que necesiten saber que bueno estoy para para ayudarlos gracias Fabiana te mandamos un beso grande gracias a vos un beso enorme para vos Héctor para todo el equipo y para todos los docentes mucha luz este aplauso es para vos Fabiana kine en vivo en la noche paranormal chau hasta el miércoles chau chau hasta el miércoles casi las 10 y media de la noche en la argentina llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno en twitter numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central central estrelumeral la noche paranormal acordate que este programa y todos los programas los subimos a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbanse gratis no hay más vacantes para el curso de locución online que voy a dar en agosto pero si ya están disponibles las vacantes para el curso de locución online que voy a dar en marzo del año que viene de 2024 el holapalooza de los cursos si querés inscribirte mandame un mensaje privado por instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok o vas a mis historias destacadas la que dice curso ahí te explico todo son vacantes para marzo del 2024 pero ya están reservando así que no te quedes afuera del nuevo entrenamiento de locución es ahora no hay requisito que te deje afuera tenés ganas de meterte en este mundo de aprender nuevas técnicas vos que haces videos que sos emprendedor que te dedicas a la docencia comunicación mandame un mensaje privado por instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento sufrí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la maldición de mateo banks en primera persona a ver hay varias razones para entender como paso todo esto que voy a contar la primera es que siempre fui uno de esos tontos que se enganchan rápido era 1990 en una joda conocí a esta chica medio rara callada al mes ya la estaba llevando a vivir conmigo a mi departamento acá en azul vieron como es la cabeza de un enamorado te subís a cualquier bondi como por ejemplo cuando ella me invitó a un recorrido turístico por los lugares donde anduvo un tremendo asesino serial mateo banks un estanciero que liquidó a ocho personas entre familia y allegados en los años 20 sinceramente ya conocía yo toda la historia no es que me haya causado impacto la cosa recién comenzó poco después de esa visita era pleno verano estábamos durmiendo la siesta con aire acondicionado así todo comencé a sentir frío me quise levantar para regular la temperatura del aparato entonces fue que vi dos cosas mi novia que es de esas personas que tienen mania de taparse y poner el aire lo había desenchufado lo otro que vi fue una sombra en la pared me quedé mirando eso con siluetas de persona tratando de entender qué cosas en la habitación proyectaban tal forma casi me hago encima cuando la sombra caminó hasta salir por la puerta me di la vuelta me tapé no dije nada de esto otro ella sí fue testigo era de noche ya habíamos cenado justo se había ido la luz como ella tenía que estudiar encendí unas velas y las puse en la mesa para que pudiese leer sus apuntes yo estaba acostado mirando el techo entonces me dieron ganas la llamé a la cama comenzamos a besarnos vi algo que resplandecía detrás de ella la mesita con la vela ardía en llamas yo salí corriendo a buscar agua mientras volvía la escuché gritar pensé que se había quemado pero nada de eso la persiana se estaba abriendo y cerrando de manera violenta apagamos el fuego y salimos de mi casa al regresar había un olor fétido dentro no supimos que lo ocasionaba tuvimos que limpiar toda la casa y abrir las ventanas te juro parecía que se hubiese muerto alguien adentro creo que fue esa noche o algo otro día que estábamos acostados y de la nada una fuerza impulsó la cama desde abajo los dos nos terminamos cayendo esto también fue muy perturbador otra noche mientras dormitaba pude sentir que ella se levantaba para ir al baño momentos después sentí que el colchón a mi lado se hundía nuevamente seguido de eso escuché el sonido de la ducha también que a mi lado estaban respirando se me paralizó el corazón no quería abrir los ojos encender la luz para ver eso que estaba en la cama recién volví a sentir calma cuando la cama se movió de nuevo pero esta vez era mi novia nos mudamos a la casa de su madre pensando que el problema era con mi departamento no fue buena idea la verdad la señora vivía sola en una casa grande con planta alta había varios espejos por los que veíamos pasar sombras o también llegamos a escuchar algo que subía las escaleras pasaron dos cosas muy feas estando ahí la primera fue una tarde cuando estaban los sobrinitos de mi novia y unos amigos estábamos sentados en el patio los chicos estaban en la pileta primero pensamos que jugaban a hundirse la cabeza en el agua pero cuando los demás chicos comenzaron a gritar vimos que dos estaban peleando uno que era más corpulento hundía la cabeza de otro bajo el agua los separamos llorando el chico nos dijo el señor que estaba atrás del árbol me dijo que lo haga miramos pero allí no había nadie ese señor que vio el nene también lo estaba por ver mi suegra una mañana la escuchamos gritar vino corriendo a la habitación dijo que había visto una persona entrar a la cocina que creía que había sido yo pero al entrar vio a este tipo de ropas antiguas y con bigote fuimos a la cocina pero no había rastros tampoco en otra parte de la casa más loco fue al regresar a mi departamento que llegó uno de mis vecinos un señor mayor que nunca salía de su casa y vivía al lado muy serio me dijo muchacho le ruego que dejen de pelear con su mujer los gritos por la noche me hacen mal y despierto muy nervioso el muerto nos perseguía una noche fuimos al cine lo vimos sentado al fondo con esos ojos muertos mirada perversa y esa ropa vieja y sucia salimos del cine mientras caminábamos por la calle lo seguimos viendo durante varias cuadras detrás nuestro fueron muchas situaciones pero la más terrorífica fue una noche de lluvia otra vez se había ido la corriente eléctrica estábamos acostados nos despertamos al mismo tiempo cuando se abrió la puerta algo caminaba en dirección a la cama nos quedamos petrificados esa entidad respiraba lentamente muy despacio comenzó a deslizarse nuestra sábana a medida que una voz macabra hablaba ustedes también a los dos los voy a matar lo único que pudimos hacer es abrazarnos y llorar hasta quedarnos dormidos esa noche tuve una pesadilla fue algo tan horrible que me desperté todo transpirado y gritando en el sueño yo apuñalaba a mi novia hasta destriparla Mateo Banks era espectador sentado en una silleta fumaba un habano mientras yo cometía el asesinato después yo ponía el cadáver en un auto manejaba hasta la estancia donde vivió Mateo Banks y enterraba allí el cadáver a raíz de todo esto pensamos que lo mejor era tomarnos unas vacaciones en la costa días más tarde estábamos armando los bolsos mientras ella juntaba sus cosas vi que se le cayó algo un objeto metálico de color gris que rodó por el suelo al tomarlo vi que se trataba de una hebilla de cinturón agarré eso y vi que mi novia se puso nerviosa eso no era mío tampoco de ella al ver que yo miraba intrigado el objeto ella se puso a llorar lo primero que pensé es que me estaba engañando con alguien más pero entonces se sentó en la cama y me reveló la absurda pero terrorífica verdad cuando la conocí me dijo que su terapeuta le había recomendado relajarse no me dijo en ese momento la causa ella sufría de tendencia a la cleptomanía es decir tomar objetos ajenos y guardarlos ese día del recorrido en la casa de Mateo Banks ella había tomado esa hebilla y la había guardado en su cartera poco después se olvidó ahí fue que nos dimos cuenta era por eso que nos acosaba el muerto tuvimos que esperar poco más de un mes para que hicieran otro recorrido la verdad es que analizamos la opción de tirar esa porquería a la basura pero temíamos que el fantasma se enojase aún más vaya uno a entender las razones de los muertos pero peor aún de uno que mató a balazos a toda su familia la cosa no paró hasta que pudimos ir y dejar sigilosamente eso en la casa me acuerdo que la tarde en que salimos vi que en la ventana de mi cuarto estaba el muerto Mateo Banks con su mirada espectral eso fue todo lo devolvimos y nunca más fuimos acosados de nuevo con esa chica duramos solo hasta el año siguiente pero es una de esas relaciones que te dejan lecciones de moral de ahí en adelante fui más cauteloso en las siguientes parejas que tuve pregunté todo hay que tener cuidado con estas cosas fíjense la tontería por la cual el fantasma del homicida serial se nos vino al humo jamás voy a olvidar la maldición de Mateo Banks esta historia es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop viviana está en vivo hola viviana cómo te va hola buenas noches te hablo de bueno estoy en moreno en moreno bueno bienvenida y tu historia de qué se trata bueno a mí me ha pasado al contrario de lo que las personas estaban contando de que que los ven después que fallecen a mí me pasa lo contrario yo no sé lo que tengo yo pero me ha pasado muchas veces de que yo veo la sombra de las personas que al al pasar un día dos días fallecen o sea una persona que está viva vos alrededor de esa persona ves una sombra y esa persona después muere sí sí o sea estás viendo como las sombras de la muerte yo o sea sí hace poco falleció la madrina de mi de mi hija y yo bueno mi nena tiene nueve años y estábamos acá acostadas en la pieza y y las dos hemos visto la misma sombra y me dice mamá y una mujer ahí en la ventana y era de noche tarde 12 de la noche y le digo por ahí es tu abuela le digo viste que tu abuela siempre por ahí viene a buscar algo y vio que estaba la luz apagada y se volvió y me dice no me dice mamá no ves que no es la abuela y estaba pegada a la sombra nos re asustamos las dos porque las dos somos súper miedosa las dos estoy hablando mucho de películas hace un rato hablaba seguro estabas escuchando hablaba de de sexto sentido pero ahora vos me haces acordar a otra película que es la sombra del amor cuando cuando no la vi porque las películas cuando le vienen a buscar a patrick swiss que después murió en la vida real vienen unas sombras negras a buscarlo bueno pero esto me pasa o sea no es la primera vez que pasa yo ahora tengo cuarenta y un años y me ha pasado con mi hermana porque también las dos hemos visto lo mismo bueno yo soy de Santiago el Estero y bueno y en Santiago el Estero se ven muchas cosas pero también nos ha pasado de que estábamos afuera en el patio y bueno que hacía muchísimo calor y era las doce de la noche también tarde y vimos las dos pasaron un vecino que era viejito que siempre pasaba pero este pasó la sombra o sea vimos la sombra y le dije yo vi algo vos si también y a quien viste y así y después pasó de que ese señor al otro día murió claro o sea vos tenés como una percepción donde podés justamente darte cuenta quién se va a ir porque estás viendo que ya se le empiezan a merodear esas sombras sí sí bueno y no podés hacer nada y cuando le llamamos ya sé que no sé por qué me pasa eso claro no 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 te pregunto eso te pregunto si vos en algún momento sentiste la necesidad de hacer algo en el sentido de contarle a la persona mirá che cuídate mirá sé que es difícil pero bueno te lo pregunto la última vez que vimos esa sombra de mujer era o sea era una sombra de mujer por el pelo todo que vimos pero no sacamos quién era me están acotando está bueno lo que está diciendo la gente en el tiktok Vicky, Silvina y alguien más me decía Héctor en Ghost las sombras son blancas las que se quieren llevar a Patrick Suárez pero las sombras negras vienen a buscar a los malos de la película o sea a las personas que hicieron daño tienen razón todo lo que me están corrigiendo tal cual bueno no sé si este es el caso vos viste sombras negras no o sea no no la sombra sombra perfecta cuando es una sombra de noche que o sea la sombra cuando es de noche decimos sombra perdóname te corto esto y lo digo para la gente no sombra negra claro cuando decimos sombra es una manera de decir hablamos de una silueta porque una sombra en realidad es la sombra de un objeto una silueta vos ves sí estaba pegada a la ventana por eso no supimos bien si era la abuela que siempre anda viste y la llamamos por teléfono y le pregunta nos sentamos dicen no yo ya estoy acostada dice y ahí nos cagamos peor en las patas me imagino porque somos las dos súper miedos y siempre nos pasa de que vemos cosas las dos y al otro día fallece una amiga de la familia y es mujer una amiga muy amiga de toda la familia muy querida y que ella estaba enferma internada en Banfield estaba internada y ya venía internada varios días como que ya estaba muy mal y bueno y al otro día falleció de que vimos eso gracias por por contarme estas historias por contarnos estas historias Viviana te mando un beso grande bueno muchas gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima chau gracias a todos por animarse a contar estas historias que en general son cosas íntimas estamos hablando de intimidad dolorosa gracias hola buenas noches y les hablo de acá desde Chile mira te voy a contar una historia que sucedió por allá en los años 1950 en Santiago de Chile para el campo para allá para Colina y le sucedió a mi mamá ella vivía en una casa de campo donde había una galería larga que llegaba desde el comedor hacia las habitaciones y en la habitación del fondo había una señora que ayudaba en la casa o sea dormía ahí y era una señora que vivía en la calle y la abuelita de mi mamá le había dado un techo ya la había como recogido de la calle y le había dado techo para vivir y mi mamá chica en ese tiempo niña se hizo amiga de esta señora ya y se llevaban bien esta señora se llamaba Valdora un día la señora se enfermó y se fue al hospital quedó hospitalizada porque ya tenía edad esa noche mi mamá con su abuela estaban en el comedor de la casa y luego vieron que al fondo de la galería se encendió la luz de la habitación de esta señora y la abuela mandó a mi mamá a apagar la luz ya mi mamá siempre me comentaba que ella no tenía miedo ni a la oscuridad ni a nada estaba acostumbrada en el campo y fue a apagar la luz volvió donde su abuela y se encendió de nuevo allá la fue a apagar ya como la tercera vez si entonces le dio un poco de miedo se pusieron a rezar y el otro día llegó el tío y les contó que exactamente a la misma hora ya que se encendía la luz de la pieza de esta señora Valdora ella había fallecido en el hospital fue su manera de despedirse ya chao cariño desde Chile siempre te escucho hola Héctor buenas noches le he contado una historia que me pasó a mí yo estaba en un cumpleaños de mis sobrinos en un salón de fiestas salgo así un poco estaba aburrido un rato afuera y pasa la madre de una amiga y me pongo a charlar a hablar cómo está me dice bien bien vengo del trabajo a ver cuándo nos vas a visitar todo me dice bueno hablamos un rato me preguntó cómo estaba todo y me dice bueno anda a visitarnos todo y bueno pasaron unos meses cinco meses por ahí pasaron me la cruzo a la de chica esta estaba con la hermana empecé a hablar y le digo ah mandale saludo a tu mamá la crucé hace hace unos meses le dije hace poco la crucé en en noviembre le dije y me dice no no puede ser ¿por qué? le digo estaba con el estaba con el el padrastro también le digo mandale saludos y dice la cruce en noviembre la cruce me acompaño a mi sobrino afuera no no puede ser me dice ¿por qué? y porque mi mamá ya murió hace más de un año me dice y yo le digo no me estás jodiendo le dije no no en serio no me están jodiendo no no en serio ya murió hace más de un año me dice y me quedé me quedé al lado y le dije no bueno por ahí me habrá parecido le dije te juro que era tu mamá le dije pero bueno y ahí quedó por ahí estaba Anto conectada Anto ¿cómo te va? buenas noches bien buenas noches bueno te escuchamos todo bien bien es la primera vez que voy a contar esto me pasó justo en estos días es el aniversario del fallecimiento de la abuela mi primera abuela y mi primer pérdida muy sentida ¿no? yo tengo un niñito con discapacidad y cuando ella partió yo le pedí algo que solo ella y yo sabíamos solo ella y yo y luego le pregunté otra cosa más le pregunté si ella me quería ¿sí? le hice solo le dije abuela ya que vos vas a estar cerca de Diosito pedile a Diosito que me cure a Rami y después le hice una pregunta personal a los días yo era una cosa que por las noches lloraba y lloraba y lloraba y estaba muy mal y un día me duermo llorando mucho llorando mucho era solo llorar angustia 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 me duermo y de repente aparezco en un sueño donde es la casa vieja de mis abuelos y aparentemente la estaban velando ahí cosa que no pasó pero lo que yo recuerdo del sueño es de que mi tía Mimi se va hasta el comedor y aparece con mi abuela caminando despacito de su brazo y me dice no Tony Tony me dicen a mí de apodo de muy pequeña no es con es con vos me dice la abuela quiere hablar con vos entonces yo la miro a mi abuela le doy mi brazo y nos vamos y nos sentamos abajo de un mandarino que ella tenía y que yo recuerdo de pequeña nos fuimos y nos sentamos ahí y ella me dice no hace falta no hace falta y si como que no entonces le digo como abuela que no hace falta no hace falta que yo le pida a Dios que lo cure a Rami porque Dios ya lo está curando ¿sí? y me dice sí me dice ¿cómo que no? ¿cómo no te voy a querer? sí que te quiero entonces yo la o sea en mi realidad del sueño y en ese sueño yo la miro y no podía creer lo que ella me estaba diciendo y yo algo me distrae miro para adelante la abuela y me dice algo más que me estoy olvidando decirte decirle a papá y decirle a la tía Mimi que no se preocupen que yo estoy bien yo ahora es momento de cuidar a Jorgito y al Tati Núñez Jorgito fue un bebé que nació y duró su vida tuvo un mes de vida y partió de esta hija Mimi y mi papá en su momento de soledad la lloraba mucho entonces ella me dijo decirles que no me lloren más que yo estoy bien y estoy en paz ahora es momento de Jorgito y del Tati Núñez entonces yo miro para adelante y cuando yo la vuelvo a ver a ella su ropa se empezó a deshacer a volverse chiquita siempre chiquita queda sobre la silla donde ella estaba sentada y dentro de esa ropa sale una mariposa que locura es todo mi sueño Héctor la verdad que es algo que no puedo contar hace muy poquito se lo conté a mi niña Renata que le conté justo que se acercaba el aniversario de su fallecimiento mi niña que tiene siete años dijo la abuelita Marti es la que me cuida cuando yo tengo miedo que impresionante che tremendo es muy es hermoso igual lo que está contando vino a contarme a responderme solo eso lo que yo le pedí o sea lo que yo le dije en mi momento de dolor Abu ya que vas a estar cerca de Diosito hablale por Rami que me sane a Rami Rami es un nene feliz Rami es un nene que bueno Diosito Buda Alá el universo Rami es así y es muy feliz pero yo ante mi dolor fue como y aparte era muy reciente también lo de Rami y fue decirle eso y que ella venga no la pude llorar más con ese dolor de no, no está no te voy a ver claro, claro, claro imagínate que cuando es tan real esa mariposa es tan real que yo cuando voy caminando y veo una mariposa siento esa paz porque de esa ropa salió mi abuela y esa y mi abuela es esa mariposa la que me trae a los años me la tatué y la tengo conmigo siempre ¡ay, qué genia! es la forma de recordarla y bueno nada esto me salió y justo me levanté porque estaba como dando vueltas en la cama ¿no te podías dormir ahora? podía dormir estoy despierta están todos durmiendo y yo estoy parada acá en el comedor al lado de la estufita que la prendí y viendo a ti no te puedo creer me encanta te quiero dar un beso grande gracias santo por contar esto enorme 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 un gusto y un placer haberles contado beso grande chau chau igualmente chau ella me habla de que me ve porque estoy en vivo en tiktok le digo a la gente que está escuchando solo por pop que estoy en mi cuenta de tiktok si me quieren seguir en tiktok héctor locutor ahí los espero a todos también que me sigan en tiktok héctor locutor 11 27 84 107 3 voy con Romy que está en vivo hola Romy ¿cómo te va? buenas noches hola señor H ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿todo bien? bien ¿de dónde sos vos? no de Martínez ¿de dónde? de Martínez de Martínez se entrecorta un poquito oíbe ¿y tenés ¿y tenés alguna historia paranormal paranormal para contarme? sí tengo una a ver no sé si es tan paranormal pero para mi edad cuando tenía 19 años que fui a a Formosa que tenía una compañera en la facultad en Formosa en esa época o sea 20 años atrás ¿no? se estilaba estar en la calle ¿viste? con un grupo de amigos pasaban los amigos de mi amiga que se yo paraban traían una cerveza unas empanadas bueno era todo en la calle de repente quedaba un grupo reducido de 3, 4 ¿no? eran las 12 de la noche y de repente vemos por el costado del cordón rodar una bola rodar una bola una bola una bola pero peluda 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 sin patas sin patas nada de patas y mi amiga me dice que en la otra cuadra había muerto una señora en una casa y que en esa casa los nietos no querían ir porque veían fantasmas y que quizás había salido de ahí no, no sabes el cagazo que nos pegamos esa noche no, no te imaginas todos nosotros 19 años contame de nuevo qué es lo que vieron porque no entendí bien una bola andando por el costado del cordón no había viento nada pleno febrero en Formosa 40 grados más o menos pleno febrero nosotros 19 años y no volaba una mosca ahí ¿no? nada de viento nada un calor terrible una bola andando 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 la veíamos venir por la esquina y nosotros nos quedamos todos quietos duros no, no sabes el cagazo que nos pegamos qué fuerte la experiencia gracias por contarla Romi te mando un beso beso chau cuídate chau chau estoy conectado en Instagram también en mi cuenta en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok si quieren sumarse ya saben me seguís en Instagram arroba Héctor Locutor ok una vez que me seguís al lado de mi nombre arriba hay una campanita si tocas esa campanita deslizas para la derecha todas las opciones que te aparecen y activas todas las notificaciones cada vez que subo un video cada vez que hago un vivo todo en mi Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok hola Héctor buenas noches me llamo Belén este verano fuimos a Sierra de la Ventana con mi marido y mi hijo al otro día de llegar teníamos que ir a cargar gas yo iba con mi nene adelante y había un control policial a una cuadra le dije que frenara así ponía al nene atrás y cuando frena al lado del auto había un chico haciendo dedo nos dice que va a Sandungaray cuando sube nos cuenta que él vive al lado del cementerio lo dejamos en la estación de servicio al otro día fuimos a pasear y vimos que al lado del cementerio no había casas nos quedamos pensando ¿era su espíritu? porque el chico tenía vestimenta antigua con rulos y una pelota vieja que había dicho que se la olvidó en el río la historia es real 11 27 84 1073 recién fuera del aire hablaba con Diana que está trabajando que es enfermera y está con alguien no me acuerdo el nombre hola Diana ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? Héctor un gusto un gusto ¿con quién estás? mi nombre es Erika hola Erika ¿cómo te va también a vos? hola ¿cómo estás? bien ¿están trabajando dónde? nosotros somos enfermeras ok están de guarda en este horario que es como el terrible la noche la madrugada sí donde más se sienten cosas ¿qué cosas por ejemplo sintieron? ¿algún evento sobrenatural algo que nos puedas contar? sí que nosotros tenemos nosotros somos de la maternidad que tenemos la parte de la sala de parto y quirófano y a veces sentimos que se mueven las cajas o sea no hay nadie de quirófano no y yo sé que es difícil hablar de esto pero cuando muere alguien ¿viven algún evento sobrenatural? digamos ¿se cambia el ambiente ahí? sí muchas veces cuando han fallecido pacientes hemos tenido que abrir las ventanas de las habitaciones porque parece que queda centrada respeto la energía la energía que queda y han habido pacientes que han cuando hemos intentado abrir las ventanas se han abierto o sea se han desplazado como queriendo irse claro y nosotros se nos caracteriza cuando aparecen los moscardones es cuando ya ahí vemos que alguien va a fallecer cuando empiezan a aparecer moscardones es porque uno se va a morir alguien se va a morir sí siempre pasa ¿no? siempre pasa tratamos de espantarlas cuanto antes siempre es una sola mosca no hay mucha acá no hay lugar como para que pero tenemos ese cuando vemos una es un mal augurio digamos claro y lamentablemente siempre se cumple a la larga la corta que locura bueno chicas las dejo seguir trabajando les mando un beso un beso un beso enorme adiós chau chau bueno historias que se van armando en la noche paranormal y hay mucha gente que está trabajando de noche de madrugada más todavía en hospitales quiero escuchar esas historias si tenés ganas de mandarlas por whatsapp 11 27 84 1073 si las querés escribirte en un correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com héctor soy franco soy un nuevo seguidor nuevo oyente también el programa este es excelente te cuento mi historia un tiempo atrás estaba trabajando para una empresa tucumana que realizaba obras en la provincia de córdoba me tocó salir de viaje con un compañero hacia la provincia de san luis íbamos viajando dos kilómetros y vi a la parca al costado de la cuneta seguíamos de viaje con un tráfico bastante cargado en un momento íbamos atrás de un camión y en cuestión de segundos se puso de frente un auto tal desgracia que chocamos fue tan horrible que estando consciente llegué a verla entre nosotros de ese accidente solo sobrevivimos mi compañero y yo la verdad fue algo muy trágico saludos desde salta gracias por este programa que fuerte no 11 27 84 1 0 7 3 hay más historias voy con Vanessa que está en vivo hola Vanessa como te va hola todo bien bien de donde sos de José Lón Suárez José Lón Suárez bueno quiero escucharte quiero escuchar tu historia a ver que te pasó a vos lo que me pasó fue hace muchos muchos años que estaba la radio de Andy sí que contó un tema de un caso creo que fue en Colombia de una radio en vivo que se filtró una llamada 911 sí hablándole a una abuelita sí pero lo loco de eso fue que todas las personas que escuchaban en ese momento en la radio cuando pasaron esa llamada a todos le pasó algo incluso a los que estaban oyendo la radio ajá cuando mi hija me comenta el de abuelita abuelita que está en internet ya se conoce el audio está en youtube sí está en youtube mi hija me dice no se ha animado y yo no a mí esas cosas me dan terror la verdad que me dan terror y me convenció y eran casi las siete y pico de la tarde que se estaba oscureciendo y le digo bueno dale vamos a probarlo pusimos en la compu y en el momento que empieza a hablar la nena suena un celular que estaba hace como un año guardado en un cajón o sea no tendría ni que tener batería sonó la alarma que mi hija lo usaba en su momento para levantarse para ir al colegio pero a las siete de la tarde claro rarísimo después de eso empezaron al otro día cada vez que nos juntábamos con mis dos hijos nos sentábamos en la mesa y se encendía el microondas otra vez que nos sentamos para comer los tres se siente que ellos tenían una perilla para prender la luz muy grande o sea para prenderla hacía un ruido terrible como que le pegase una piña bueno se sintió la luz y se prendió o sea que hubo muchos eventos que podemos enmarcar dentro del fenómeno poltergeist después de ese audio muchos eventos de tipo poltergeist así no vieron ninguna entidad pero si pasaron cosas raras empezaron a pasar cosas raras a partir de ese en ese mismo momento cuando dicen bueno tengan cuidado ahí empieza el audio cuando empieza el audio tuvimos que tirar digamos la computadora prácticamente de querer apagarla porque sonó la alarma fuerte en el celular bueno de ahí empezaron a pasar hechos así Dios mío y cómo terminó o sea tuvieron que hacer algún tipo de limpieza o se apagó solo se fue justo me mudé por suerte me mudé de esa casa bueno menos mal vanessa gracias por contarme estas historias te mando un beso un beso chau 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 si me quieren seguir en tiktok soy Héctor Locutor también Héctor Locutor ahí estoy en tiktok hay más historias hola Héctor buenas noches soy Laura de Muniz esto pasó en 2011 cuando vivía en José C. Paz a unas cuadras de la cancha la Sonia estábamos mi hermana mi pareja y yo en la vereda de la casa de mis padres a eso de las once de la noche estábamos despidiendo a mi pareja yo me quedo más alejada de mi hermana para despedirlo y ella se queda mirando y jugando con nuestra mascota una perrita joven que habíamos rescatado hace unos meses entonces ella se escucha en ruido en medio de la calle en dirección al vivero que se encuentra en diagonal con la cancha de la Sonia mi hermana y la perrita fueron las primeras en darse cuenta que algo se estaba acercando hacia nosotros entonces nuestra mascota empezó a ladrar y a correr a lo que parecía ser un niño de baja estatura como si tuviera tres o cuatro años tenía puesto un enterito y casi no se le veían los pies de tan rápido que corría su cuerpo se veía oscuro pero mi hermana llegó a ver que la ropa era de un color amarillo muy claro nos asustamos tanto que nuestra mascota se estaba yendo con esa presencia la guiaba hacia el vivero y la llamábamos desesperados entonces nos hizo caso entramos rápido a la casa a lo lejos se podían escuchar una especie de silbidos ya que muchas veces escuchábamos historias del famoso guardián del vivero o mejor conocido como el pombero te aseguro que esa noche no había nadie tampoco pasaban vehículos a la semana escuchamos relatos de que en esos viveros siempre se escuchan no ven cosas está muy cerca del jardín de niños y la técnica número 3 y en aquel entonces había mucho campo hoy en día está todo más poblado la historia es real 11 27 84 1073 Paula me estaba esperando en vivo hola Paula ¿cómo te va? bien ¿cómo estás? bien bueno bienvenida te escuchamos bueno yo tengo dos una 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 buena y una que me asustó un poco a ver bueno yo no creía mucho en esto este hasta que me pasó en el 2021 me pasó algo terrible que perdí al papá de mis hijos cuando uno no pasa por algo no cree en nada hasta que te pasa a veces la experiencia termina cambiando todo tu punto de vista bueno mi ex es Roberto Sabo el caso del quiosquero asesinado en Raúl Mejía sí yo te sigo en Instagram sí sí bueno a mí me pasó una vez acá en el 2021 fue este caso 2022 en agosto empezó el juicio y yo estaba muy mal y me acuerdo que la gente que nos conocía allá de Ramos de hace mucho me decía pedile pedile que él te va a ayudar pedile porque si vos estás mal él está mal porque hacía recién ocho meses nueve meses que había fallecido y uno viste que le cuesta pedir hasta que un día a la noche le pido a él que yo quería estar bien y yo tengo la costumbre de dormir en posición fetal con una mano fuera sí y sentí que me tocó la mano lo sentiste físicamente sí sentí que me acarició la mano a mí yo no creer esto acudí a una médium porque yo sentía cosas que él me daba señales que uno en un momento de oro le cuesta interpretar viste entonces acudí una medio y sí él me estaba dando señales a que yo esté bien a que tome fuerzas y bueno después yo me mudé en esta casa en el dos mil diecisiete dieciocho es como un ph cuando yo me empecé a mudar acá me golpeaban la puerta yo dormida y muchas veces me llamaban era una voz de una señora grande y muchas veces abría la puerta y no había nadie hasta que pasó lo del papá de mis hijos nunca más me pasó nada en el dos mil veintiuno y hace dos semanas atrás me pasa que yo me despierto porque mi niña va al colegio y siento yo me volví a dormir ocho y veinte de la mañana porque hacía frío yo no iba a trabajar y siento yo media adormitada un paso paso viste esas abuelas que arrastran el pie que arrastran los pies tal cual gente grande a tercera edad en general claro y sentí que vino hasta mi lugar y me levantó el acolchado sentí en ese momento yo con los ojos cerrados me doy media vuelta y estiro el brazo como diciendo no no te metas y yo estoy ahora con un reiki y él me dice cada vez que vos sientas esa presencia contestale y yo le decía que las veces es que yo siento cosas hablo con con lo que yo siento mentalmente y me pasa y me preguntó porque yo dije yo me no abrí los ojos estiré la mano y llamé a mi perra para quedarme conmigo y me dice si vos tenés tres gatos y tu perra adentro era un era un alma buena porque si los perros o los gatos no hicieron algo quedate tranquila que es es alguien bueno y en un momento él me dice y vos no sentiste si fue Roberto o fue le digo no yo sentí que era una persona mayor no sentí que era que era él que era él sentí que era otra persona y tenés idea de quién podría ser no porque yo lo que averigüé puede ser la mamá de la señora que vive enfrente que es una mujer tana y yo dije puede ser porque viste que las abuelas tanas son petizas gorditas y yo cuando ella me muestra una foto porque yo voy adelante y le digo Roxana usted me llamó no 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 pues yo la llamo por teléfono y dice no yo estoy por entrar al banco o sea ella no era claro o sea que desde el 2021 no me no me estaba pasando esto y ahora me volvió a pasar de nuevo que siento que esa persona me llama o me despierta eso es lo más paranormal que porque dicen que cuando uno pasa un duelo uno está más receptivo tal cual tal cual así que bueno después tengo un montón de cosas que a uno le cuesta creer y de que las señales existen una vez me acordé de vos que vos contaste una vez un hecho que te pasó a vos con tu papá si y vos me dijiste que vos comentaste que ibas y pasó un hombre que era igual a tu papá igual lo vi caminando cerca del cementerio de Chacarita a mí me pasó a los meses no a los al año que pasó lo del caso de Roberto yo estaba en el Starbucks de Ramos con mi mamá perdona Pau ¿puedo darle una línea a la gente contándole sobre tu caso porque quizá hay mucha gente que no o te va a hacer mal que yo lo diga no 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 ya está sí 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 conta vos hablás del crimen de tu marido ustedes estaban juntos o estaban separados estaban separados de tu ex del papá de tus hijos Roberto Sabo que es el quiosquero que mataron en noviembre de 2021 a tiros sí fue un caso muy fuerte digamos porque después se siguió todo el tema del juicio bueno seguro ya ahora van a asociar porque estábamos todavía en pandemia fue un caso muy resonante no 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 2021 fue el 7 de noviembre de 2021 la salida de la pandemia ya no ya había más claro sí 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 bueno el que cometió este delito fue uno de los presos liberados en pandemia en pandemia eso ahí ahí iba con el nexo bueno creo que todo el mundo ya sabe de qué estamos hablando sí 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 bueno por si querés continúa y bueno después bueno es increíble ¿no? porque cómo somos nosotros los seres humanos de que hasta que no nos pasa no creemos en nada en nada y una vez que pasamos un dolor cómo se nos despierta el don de ser de sentir del perfume del jazmín después de muchas cosas yo no yo estoy en un grupo que una vez lo nombró Lucía Galán Vida Después de la Vida Transcomunicación Instrumental sí yo estoy en ese grupo mira vos no sabía que estabas vos pero estás desde que pasó esto sí 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 porque hay una hay una de las señoras del grupo que es de Ramos Mejía y cuando nosotros hicimos varias marchas ella se comunicó y me mandaron en este grupo que es hermoso y la verdad que esa gente me ayudaron muchísimo y un día el sábado pasado nos reunimos y hablamos y yo no lo podía creer porque ahora el viernes se cumplió un año y ocho meses del caso y como me cuesta todavía pero es como que inconscientemente nosotros aceptamos que hay vida después de la vida claro entonces es que decir cuando uno acepta un dolor tan fuerte como es la mente y como es el alma que te abrís para interpretar todo lo que son señales sueños y un montón y un montón de cosas que yo tengo bueno mi hijo más grande tiene 27 Tomás tiene 20 y ellos que son adolescentes ya casi adultos también aceptaron después de este caso de que hay algo más y yo recordé ese día que vos contaste de tu papá porque a mí me pasó lo mismo yo estaba en Starbucks de Ramo y lo vi cruzar Avenida de Mayo y yo estaba con mi mamá y le decía mamá ya va a robar exacto pero era igual y siempre quise hablar con vos pero bueno siempre me dio mucha vergüenza por eso te seguí y te agradecí te tengo una admiración enorme muchas veces fui a América porque a mí me entrevistó Canosa después el informativo de las 5 de la tarde pero nunca te pude cruzar este y bueno siempre comenté conté de que es real porque uno dice no, está trucado no, esto no pasa pero es así tal cual tal cual Paula te quiero agradecer todo y tus palabras también te mando un beso grande dale, gracias muchísimas gracias gracias bueno el caso es muy resonante seguramente lo recuerdan porque salió en todos lados además hay que creer me gusta siempre la frase de la vida después de la vida me parece muy muy atinada una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal ¿cómo andas? bien bueno mira adelante te escuchamos soy viudo hace ya ocho años me pasó que la habitación que yo utilizo era la misma habitación matrimonial que tuve siempre y el otro día yo tengo la costumbre de levantarme y la ponen a la pava para tomar mate y yo vi reflejada a mi señora en la cocina estaba ahí ¿y dónde la viste? en la cocina en el aparato propiamente dicho en la cocina parada no pará parada mirando hacia el fondo de mi casa por la ventana de la cocina propiamente dicha parada delante de la cocina o sea vos la veías en el reflejo de la cocina no para mí estaba parada delante de la cocina ah bueno o sea la viste vos con tus ojos sí 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 le hablaste e intentaste conectar primero me agarró un estupor grande porque esto pasó hace un par de días y yo tengo parientes de ellas y hermanas de ellas que viven al lado terreno pegado sí y la hermana escuchó el grito que yo pegué y vino corriendo y me dice ¿qué te pasa? y no podía hablar es decir no me salían palabras claro me dice ¿te sentís bien? ¿qué te pasa? pues yo vivo solo ¿te sentís bien? ¿qué te pasa? le digo estaba estaba Sofi qué bárbaro le dice pero vos estás digo Romina le digo me acabo de levantar y le conté lo que me pasó y bueno después está la otra a la que se nos caí aparecían las llaves en el piso ¿aparecían las llaves en el piso? sí oíme me quiero quedar en esta primera historia que me contaste cuando le dijiste a tu cuñada que estaba la hermana fallecida ella no te contó si había tenido algún tipo de experiencia también paranormal con su hermana fallecida ella dice que se la cruza era normal que cuando mi señora volvía del trabajo pasara por la casa de ella debido a que ella tenía el nene de ella era un bebito entonces todo el día iba a ver al sobrino y la siguió sintiendo en este tiempo y ella de vez en cuando dice que siente que le abren la puerta y la puerta está cerrada claro en ruso pero yo te puedo asegurar vos la viste yo la vi quedé pálido me imagino me imagino porque a ver no es sugestión de uno yo me levantaba y dormí claro claro estaba despierto oíme ¿cuánto hace que murió? 10 años 10 años bueno tal vez vino ese día porque por algún motivo en especial estos días que se vienen necesitabas tenerla cerca hay que esperar viste que a veces la vida empieza a tener sentido cuando te pasan las cosas después pero no las llaves y las llaves aparecían en el piso todos los días che te quiero agradecer gracias ruso por contarnos esto te mando un abrazo un abrazo que sigas bien gracias igualmente chau chau cuando parte un ser querido obviamente esto de de saber que el otro está bien que se aparece su presencia o sentirlo cerca ¿no? está Claudia Claudia ¿estás ahí? si acá estoy ¿qué tal? ¿cómo andas? bien gracias por esperarme te escucho escuchamos tu historia bueno esto es más de no es de asustarse es más que tiene que ver de la vida con lo que sigue después que hay vida yo desde chica que veo a la gente que ya trascendió y me han pasado varias cosas pero una de las cosas que me ha pasado una noche me acuesto a dormir y había fallecido el abuelo de mi sobrino y entonces durmiendo empiezo a soñar que estaba en un lugar yo totalmente blanco y como a 50 metros lejos porque yo lo veía lejos veo al abuelo de mi sobrino lo veo con un traje blanco con zapatos blancos y la comunicación era mental yo yo escuchaba que él me decía pero él no movía la boca claro como telepática sí como telepática él me decía mírame cómo estoy vestido entonces cuando yo quiero acercarme él me dice no, no que no me acercara que solamente lo mirara y me dice cuando yo me vestía así yo decía que parecía un dandy y ahí me despierto entonces yo al día siguiente llamo a la que había sido la esposa de él y le digo mira yo te voy a contar algo pero bueno si pensás que estoy loca no pasa nada entonces le cuento y ella se pone a llorar y a reírse y a llorar a reírse me dice no me lo vas a poder creer dice pero ayer a la noche yo saqué del placar un traje blanco que él usaba y unos zapatos blancos que él usaba y los puse al pie del traje en el piso y me quedé mirando el traje y dije pensar que cuando te vestías así decías que eras un dandy o sea tal cual el mensaje que él me pasó Dios mío tal cual el mensaje que él me pasó cosas me han pasado algo que dijiste al principio de esta conversación me parece interesante subrayar que vos tenés conexión con la gente que desencarnó o sea podés ver a cualquier persona si te aparecen de qué manera los percibís yo físicamente los veo los veo físicamente los veo pasar este ¿cuánto hay de parecido con la peli de sexto sentido? espero que lo hayas visto sí peliculón no puedo creer los sañares que tiene esa película con lo buena que es es que los ves tal cual así como lo refleja esa peli sí los ves como como yo te estoy viendo a vos como un ser humano normal yo los veo así a cuántos metros de distancia no sé porque los he visto dentro de mi casa gente que pasa que yo digo no sé deben ser pasillos que usan para pasar me ha pasado una vez que yo había alquilado una casa en Pilar a una mujer para un verano y resulta que esta señora me había dicho que por favor le cuidara mucho el jardín y tenía un jardín hermoso y yo lo súper cuidaba lo regaba yo no quería que lo regara no quería que el jardinero pusiera las cosas para regar lo regaba yo y cuando yo estaba en la cocina que daba el jardín yo veía a un hombre y cuando yo estaba en el jardín al hombre lo veía dentro de la cocina es más una vez mi hermana estaba había salido de la cocina estaba en la parte del lavadero y sienten que le dice buenos días y ella saludó no se dio vuelta y saludó porque pensó que era el jardinero una persona y que pasaba para ir a cuidar el jardín y la pileta y no había nadie entonces un día la agarro a la dueña y le digo ¿qué pasa? que acabe un hombre y se lo describo bueno y ella se largó a llorar dice que era el padre y que por eso mismo me había dicho que cuidara tanto el jardín porque el padre había hecho ese jardín y había puesto limoneros un árbol de quinoto bueno naranjos un sauce había este pero así también hace poco me tomo un taxi con mi hermana y el taxista tenía un saco de lana cruzado que era medio viejito sí y vos sabés que era más fuerte que yo le dije qué lindo saco que tiene pero no era que yo le quería decir eso eso no se lo quería decir pero algo me hacía decirle que le dijera qué lindo saco que tiene puesto y el señor se da vuelta y me mira y me dice este saco me lo tejió mi mamá que falleció Dios vos tuviste vos fuiste un canal vos no decidiste decirle eso le bajaron un mensaje a través tuyo le bajaron un mensaje exacto y entonces ahí me di cuenta y le dije bueno entonces es que su mamá se ve que en este momento estaba con usted porque yo no la verdad que no es que el saco diga ay qué divino ni que yo tenía intenciones de decirle nada pero era más fuerte que yo pero cosas muchísimas Claudia un gusto charlar con vos seguramente no va a ser la primera y la última vez te mando un beso grande un beso grande muchas gracias buenas noches buenas noches estamos en vivo en la noche paranormal gracias por sumarse para hablar conmigo el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal repito 11 27 84 1073 también quiero recibir audios de whatsapp mandame tu historia en un audio 11 27 84 1073 hay más relatos esta es la historia real de ellos están ahí en primera persona me llamo Zacarías soy de Vicente López esta anécdota me pasó cuando trabajaba como enfermero yo estaba recién recibido mis viejos me habían bancado para alquilar un monoambiente cerca del laburo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar iba en bicicleta pedaleaba unos 15 minutos y llegaba no recuerdo por qué calle iba pero sí me acuerdo que había 5 tipos en el cordón de la vereda tomando cerveza me quisieron cobrar peaje la bicicleta no me importaba se las dejé y seguí caminando tranquilo se las dejé y seguí caminando tranquilo los escuchaba cuchichear este se cree que con la bici nos va a joder seguro dejo el auto en la casa a los minutos escucho que me gritan dale doctor no te hagas que vos tenés lindo sueldo yo estaba por explicarles que era un enfermero no más pero ni hablar pude en segundos tuve a los tipos encima matándome a patadas cuando me desperté tenía uno que sí era doctor hablándome podía oír lo que decía la cuestión es que me lastimaron tan feo que debían ponerme un pedazo de titanio en la cabeza parece que no contentos con los golpes los malparidos estos me tiraron una baldosa encima existen una y mil experiencias cercanas a la muerte la mía cuando estuve en la operación fue tal cual siempre cuentan el túnel de luz infinita las voces de familiares que ya fallecieron no alcancé a ver la cara de mi abuela pero sí aquella mano regordeta tomando la mía como si fuese un niño me iba guiando poco a poco el camino de regreso a esta vida lo más extraño terminó no siendo eso sino lo que vino después primero me fui despertando poco a poco a medida que abría los ojos veía un montón de gente en la habitación pero que luego fueron desapareciendo después solo quedaron dos el doctor y un tipo de ropas antiguas detrás suyo vi al doctor acercarse a un carro con medicación parecía dudar cual frasco elegir vi que ese tipo de ropas extrañas le señaló uno el doctor tomó esa y me puso esa medicación en el suero después el tipo desapareció no tuve intenciones de contar aquellas visiones temía que me llevaran al loquero más adelante cuando recibí el alta esas visiones continuaron como yo iba a necesitar cuidados fui nuevamente a lo de mis padres y es acá donde eso que yo llamaba fantasmas o alucinaciones rompieron el molde primero fue con mi padre yo estaba acostado en mi cuarto con la puerta abierta veo pasar a mi padre en dirección a la cocina tenía una camisa roja y una taza de té en las manos me levanté para ir a charlar con él antes me peiné en el espejo de mi cuarto es ahí que vi pasar a mi padre exactamente igual que antes con su taza de té pero con una camisa azul se me puso la piel de gallina fui a la cocina lo vi con la camisa roja pensé estar volviéndome loco lo miré señalando su camisa y él me dijo me queda mejor la azul te juro que estuve largo rato probándome las dos a veces eran estas visiones de personas que desaparecían otras eran como aquello con mi padre como si yo pudiese ver una realidad distinta al mismo tiempo algo estaba muy mal en mi cabeza como una antena satelital que captaba de todo lo peor era cuando ellos me veían a mí en el aniversario de mi abuela fui a llevarle flores a su tumba en el cementerio de espeleta yo tenía ya flores pero un niño en la calle me dio tanta lástima cuando me ofreció flores que se las compré puse las que yo había traído en la tumba de mi abuelita y el otro en una tumba cercana no sé por qué motivo la señora que descansaba ahí gustó tanto de aquel gesto quizás yo fui el primero en muchísimo tiempo en acordarse la cosa es que a las pocas horas tenía a esta vieja de camisón antiguo cerca mío se asomaba de atrás de las paredes así me sonreía pero creo yo que la peor experiencia de todas fue cuando conocí algo más allá de todo entendimiento algo que no era un fantasma no era de otra realidad era algo más allá de toda comprensión fue durante el tiempo en el cual yo volví a trabajar era parte de un programa de asistencia a personas de escasos recursos aquella vez me tocó ir a un barrio muy pesado pero no fue eso lo que me dio miedo para llegar hasta donde estaba la persona que debía asistir tenía que atravesar un largo pasillo mientras más me acercaba más opresión iba sintiendo en el pecho estaba con una compañera llegamos hasta una casilla que tenía la puerta semicerrada primero entre yo vi un montón de símbolos en las paredes y el techo velas y contra una esquina estaba sentado un ser espeluznante era de color rojo escuálido y con extremidades largas aquello se dio la vuelta y me miró tenía ojos blancos y penetrantes desde una casa vecina escuché que nos gritaban que el paciente estaba ahí volví a salir ese día no vi más al ser rojo pero sé que me siguió días más tarde trabajando en un hospital me tocó atender a un conocido yo estaba en la parte de terapia ingresó uno con sobredosis y yo me encargaba de ir tomándole los signos vitales la cara se me hacía familiar me quedé mirando estaba ahí sedado entonces el ser de rojo apareció al lado mío me hablaba con una voz perversa no sonaba distorsionada pero sí emanaba maldad es el que te pegó ponele la mano en la frente yo hago el resto sin darme cuenta lo hice segundos después el tipo comenzó a convulsionar y entró en un paro del que no salió lo más espeluznante de este ser es que conocía mi moral en otra ocasión llegó un policía con un disparo de nuevo el ser habló a mi oído a este le gustan los niños no merece vivir déjamelo de nuevo sin darme cuenta volví a entregarle un alma a esa cosa nadie es quien para decidir por sobre la vida de los demás pero el ser de otro mundo usaba mi mano para juzgar no quiero decir cuántos fueron pero él siempre tenía una excusa endulzando mi oído con esas palabras este se quiso suicidar este sale y va a querer matar a la esposa este dejó a una familia en la calle cuando eso pasaba yo tenía terror no quería mirar a ese ser que hablaba pero un día lo hice fue mi último día trabajando como enfermero el que yo debía atender no era otro que mi padre lo que este ser despreciable me dijo me llenó tanto de odio que quise mirarlo y retorcerle el cuello vas a dejar que viva como una planta déjamelo mejor a mí me di la vuelta aquel ser ya no estaba escuálido estaba obeso se relamía los labios mientras chorreaba baba de color amarillo lo que me quebró fue mirarlo a los ojos ahí vi todas las almas que yo le había entregado para que se alimentara gritaban sufrían en un destino peor que la muerte peor que el infierno comencé a gritar y golpearme la cabeza contra el suelo no paré hasta que vinieron a sujetarme y sedarme aquellos golpes en el cráneo solo fueron para peor en mi habitación aislada del hospital borda me visitaban todos al mismo tiempo duendes fantasmas seres de otra dimensión por lo menos el grotesco ser de rojo dejó de molestar poco a poco lo vi adelgazando la última vez que lo vi estaba hasta los huesos acurrucado en una esquina emitiendo un tenue chillido creo que ya pasaron 15 años sigo aquí pero gracias a la medicación puedo controlar mejor la antena atrofiada de mi cabeza a veces juego cartas con un ser que viene de otro lado o hablo con duendes la señora del camisón blanco me sigue visitando no estoy solo tengo muchos amigos hace poco me regalaron una radio fue así que conocí este programa un doctor que sabe de todo se va a encargar de enviar esto por correo electrónico lo escuché hablando el otro día con un colega creo que a Zacarías le hará muy bien sublimar todas aquellas fantasías en un formato literario ficticio está en ustedes creerme el más loco o el más cuerdo cuando vean algo moviéndose sin razón alguien que desaparece fenómenos extraños y que desafíen toda lógica recuérdenme no se olviden porque ellos están ahí esta historia es real es real es real es real no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición hola paranormales ¿cómo están? buenas noches a todos noté que la mayoría que cuenta sus historias dicen no me creen o me toman por loco incluso a chicos que cuentan cosas y no les creen o grandes que de chicos contaban cosas y no les creían entonces uno se pregunta ¿por qué no creen? si la mente tiene una capacidad infinita para movilizarse incluso el ojo humano tiene una octava parte del espectro de luz para ver entonces hay gente con ciertas capacidades que pueden ver o sentir otras cosas ¿y cómo se transmite de generación en generación la incredulidad? porque ya si de chicos no te creen te hacen un incrédulo de grande bueno va mi solidaridad para todos los que cuentan su historia y está bueno el programa porque lo toman con respeto y credulidad gracias soy Fernando del Barrio Marítimo un abrazo a todos hola Héctor zarpadísimo la radio la escuchamos siempre pero no te podíamos no te podíamos hacer saber así que somos Remil en Canadá así que saludo para todo tu oyente y para para la mona para vos zarpadísimo la radio me vuelve loco acá hay mucha historia para contarte y ya estamos vamos a contar hola Héctor soy Diego de Bransen la verdad que lo felicito por el programa lo empecé a ver hace como 10 años atrás y no lo puedo acabar de escuchar cada vez te atrapamos a toda la historia que se va a hacer hola Héctor Mona soy Carlos Omar Mosa excelente el programa lo único lo único día que me lo pierdo es cuando juega alguien más grande River Play después lo veo siempre saludos poné la pop 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 paranormal mal mal poné la pop pop paranormal mal mal buenas noches Héctor Robsi Arias el palombo y Carvallo Arias la mona los mejores locutores de la pop 101.5 por Héctor Héctor esas conversaciones en el pase Héctor ¿qué está pasando? otra cosa cada vez más gato cada vez más gato Héctor y cada vez más manguero ¿qué estás consumiendo? Héctor ¿tenés una alimentación especial? bienvenidos a Maquinando ¿cómo están? muy bien ¿cómo arrancaste tu lunes 10? bien con mucho trabajo explícame porque acá no no, menos en la noche para normal acá venís a pasear acá estás en un cumple vengo a comer los canjes se cruza de patas y dice que hay para comer ¿cómo? pero no se fuma un pucho ahí aparte le falta que escupa en la en una palangana le falta que escupa está le falta eso a mí me enseñaron eso lo del sindicato parece Selma y Selma y ¿cómo es Pati Selma? Pati Selma no puchera vieja le falta un whisky bueno vos tomás whisky es re obvio te falta una botella de whisky aparte la voz de Arrabalera Cacha Castaña le vamos a decir Cacha que barda enseguida dice bueno me fue un puchito no tengo otros trabajos yo además de está bien de Paranormal yo me desayuné mucho hace poco continuamente le pregunté pero qué marca cómo armás porque empecé a ver tangas empecé a ver cosas y le pregunté ¿qué es lo que haces? veía tangas en mi casa OnlyFans ¿qué haces? sí también no tengo el cafecito cafecito arroba maquinando y además hago redes sociales para marcas qué bien para Marcelito de Quisté ¿puedo dar el chivo? sí Marcelito de Quisté claro un saludo divino que le mandamos un besito y Trenda Intimates que es de ropa interior bueno un beso grande y la mona ya me pidió que manden algo porque le estás haciendo por lo menos que le manden algo a la mona 40% de descuento si hacemos mona obvio todo me sirve no mentira te vamos a regalar y la tenés que mostrar al aire me dijo desde el año pasado tengo un modi para vos está podrido el modi ya me doy cuenta que estas vidas son mentirosas marcan no no me pasé la medida 95 o sí creo que estoy 100 no sé 95-100 bueno hay que ver bien el taller me pasé todo de gusto y estoy acá todo al pedo todo al pedo bueno hoy tenemos la verdad de la milanesa que es este este momento en que yo me pongo bien ácida y la mona me lee las preguntas de la gente que nos manda en instagram o a nuestro whatsapp 11 27 84 1073 y nos mandan muchas dudas para que se las responda bueno vamos con la primera que es de tito guión bajo tengo ¿te ves lo que te falta decir para que sea totalmente esto posta como mirta estos son auténticos estos mensajes son de verdad te lo juro de mi vida te lo armás vos son mentirosas también no le creo nada dice que tal como llueve y salgo el lunes puse en mi instagram una cajita de preguntas una cajita de preguntas en mi instagram una cajita de preguntas yo necesito para que te creamos porque realmente parece micho tito bueno esta justo se llamaba tito cualquier cosa que vos hagas una captura con las consultas la tengo acá te queremos te queremos te la mostré la consulta de tito sabastián ni siquiera de sebastián maqui sos hermosa quiero un saludo tuyo en la radio por fin bueno esa no era la pregunta pero ahora para llenarme el ego gracias tito besito sos muy linda maqui como hago para tener otra chance con vos se filtró otra hay chance de salir me cuesta aceptarles a todos estás como yo viste si a todos nuestros oyentes que me escriben por instagram tenés fotos privadas privadas y te mandan no me mandaron nunca ninguna y no las voy a aceptar tampoco al que me la mande lo bloqueo directo pero está si te escribe un chabón te cae bien todos estás parcería a comer que tanta duda por ahora no bueno el sexo entre compañeros de trabajo es válido o no firma HR soy yo te dio cuenta el toque te queríamos hacer una cama bueno dependiendo del lugar en el trabajo si al aire libre si en el transporte público si en el cine si en conclusión en cualquier lugar menos en la cama perfecto muy bien yo lo hice en transporte público en el bus es una cosa maravillosa bus pero que eso pero largo de larga distancia no te vas a tomar el 55 5.11 ¿qué hace la mona de la radio? pero si ella me iba a filmar esta historia real dice y yo en otra ay Dios no me dejan ser en el equipo tengo otra consulta el papel higiénico tiene que caer por arriba o por abajo es una grieta que tenemos gente que lo pone por arriba otro hacia abajo como es ay me encanta esta pregunta porque como todos ya saben yo soy de virgo 8 de septiembre se lo anotan y para mi estas preguntas me hacen muy bien el papel higiénico va siempre por arriba excelente y si podes doblas la puntita viste al final en triángulo muy pesado lo tuyo bueno hotel acá otra pregunta de arroba patrillo bajo caopisano maqui de maquinando los ciegos los que nunca vieron con que sueñan es un tema muy recurrente la noche paranormal pero sueñan con los otros sentidos no tienen un sentido pero sueñan con los otros sentidos sueñan con el con el oído con el olfato con el calor y el frío te escucha un neurólogo te hace mierda lo que estás respondiendo no está re bien está chequeado está chequeado sueñan con los otros sentidos hola maqui de maquinando no quiero decir mi nombre por las dudas pero me enamoré de la novia de mi mejor amigo que hago excelente bueno no quiso decir el nombre pero acá lo dejo escrito peter se llama es muy fácil hace como como la reta y heredate la amiga de tu amigo la germo de tu amigo y listo todos felices excelente buena respuesta un poquito cameo bravo muy fuerte ya terminó tengo algo que me llegó un mensajero puedo escuchar sin red sin red a ver les conté que hay les conté el otro día en el almuerzo que tuvimos de domingo sí lo conté antes de todos que hay una amiga de una amiga que me tira onda sí sí para sí hasta ahí no sé voy a poner play en el audio que me acaba de llegar a ver qué dice ay no en todo caso le ponemos un pip a ver para ahí no se escucha va llegando para miren paranormal no sale no sale el audio para 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 es un mensaje por instagram por eso te falla un poco más que el whatsapp puede fallar no puede estar como viste como que recién llega a ver ahora de nuevo chino no avanza mira no avanza tira esto es una señal para la mira es un mensaje que no quería recibir y ahora no lo puede escuchar voy a cambiar el wifi voy a cambiar el wifi para para voy a poner wifi de pop querés saber quién es va quién ella sabe qué dice el mensaje a ver para para rubia morocha castaña colorada rubia te gustan las rubias yo te conocí varias rubias a ver no para mí a Héctor le gustan las morochas no 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 tengo este algo pero fueron todas rubias señor no no tengo cualquier cosa preferencia ay qué suspenso que le estoy metiendo ahí se conectó a ver a ver pará dame un segundo querido Rossi espero que hayas tenido un lindo día aclaro la pepona es una muñeca de 80 a 85 90 que es una muñeca rellena con con espuma gordita si lo buscas en internet la pepona para mí es una cocoyito que el otro día si lo habíamos dicho cocoyito cocoyito se le dice en las provincias cuando un papá te hace upa cuando alguien en la espalda cocoyito en los hombros que sería como un caballito pero como te dice coco cocoyito vos venías hablando de estos temas es random creo que hayas pasado un bonito día para 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 enseñar la cocoyito olvidate es por la muñeca me siguen llegando mensajes por la muñeca es random este mensaje no es que venías hablando de la pepona no la pepona para mí es una sola cosa la pepona es verdad lo que dice la pepona es la muñequita gordita la gordita cachetona para mí la pepona es una vulva hinchada no a los bebés le dicen parece una pepona porque es así toda gordita para mí la pepona es la vagina no si que quiere que te diga escucha podemos hablar de la persona que se tatuó tu nombre ay me olvidé de contar es fuertísimo esto un saludo a la farmacía que se tatuó se los puedo contar mañana si dale una chica se tatuó mi nombre con un auricular esta loca Héctor Rossi unos auriculares en el hombro la gente no es capaz la gente es capaz no lo puedo creer yo yo tampoco la pagó fue canje no tengo idea le dije que me no lo puedo creer yo Gracias.